Amigos, bienvenidos nuevamente a otro episodio del Lore Playtruck de Final Fantasy IX. En este caso nos habíamos quedado con Garnet en el mapa del mundo. Ya habíamos encontrado al monstruo bondadoso de esta zona, el fantasma, en el anterior video. Es justito sobre el final, saltó. Así que directamente ya no nos queda nada más para hacer acá afuera. Vamos a ir a la ciudad de Treno, la ciudad de la noche eterna. Llamada así solamente por las limitaciones gráficas de la Playstation 1. De no poder hacer un entorno que cambie mucho de clima, ni de uso horario. Así que es mejor dejar las ciudades con una sola iluminación. Esta es la ciudad que nunca duerme. Bueno, Steiner dice, princesa, estamos en tren. No, la ciudad de la nobleza. Antes que nada hay que averiguar si algún noble tiene la aguja de platino. Los nobles son los menos. Como las noches son largas, es de un paraíso para los ladrones, dice Marcus. Gente como vosotros ha arruinado la ciudad. Basta de echarle y vamos a robar la aguja de platino. Robar, dice Steiner. Este soldado no permitirá que se robe nada. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir la aguja de platino? Calla, Turante. Si he dicho que no habrá robo, no lo habrá. Oye, tío, nadie te pidió que vinieras, le dice Marcus. ¿Qué dices? Si este soldado... Oye, se va, dice Marcus. No me interrumpas. Pero es que... Pero nada. Princesa, no deberías andar con gente de esta calaña. ¿Princesa? Me lo ha vuelto a hacer de nuevo. No me merezco esto tras 18 años de servicio. Todo es culpa tuya, granuja. No está, dice. Un soldado de Alexandria no debe desalentarse tan fácilmente a buscar a la princesa. Y tomamos el control de Steiner, pero tenemos una secuencia. Dos secuencias, mirá. Descuido y ambición. Vamos a ver descuido primero. Esta es Garnet, que está en la pantalla de la izquierda contigua. Ahí está Gilgamesh, mirá. Qué playero. Bueno, le han robado. Nos han robado mil guiles. Porque esos mil guiles son míos. Igual tengo 22 mil, pero... Me acaban de fanar. Me acaban de fanar. En una secuencia. O sea que si evitamos ver esa secuencia no nos roban. Qué raro, boludo. Bueno. Estamos en treno y podemos hacer algunas cosillas antes de... Seguir con la historia. Lo primero es... Vamos a fijarnos en el equipo de Steiner. Acá podemos cambiar por diferencial. Acá vamos a quedarnos con Matazombis por ahora. Y le falta... Bueno, le falta aprender varias cosas. Vamos a ver. Vamos a hablar con este... Bueno, no nos dice nada, mirá. Este es un rufián que creo que si le hablas varias veces te roba también. Sí, no importa. Acá hay una fuente que si nosotros tiramos 10 guiles... Nos sentimos más felices. Pero si continuamos tirando guiles nos sentimos más felices. Y si continuamos tirando guiles nos vamos a sentir más felices. Y más felices. Y más felices. La puta madre, ¿dónde está más felices? No, todavía no estoy feliz. Necesito estar más feliz. Dije más feliz. Yo hasta que no esté sumamente contento no voy a parar. Tengo que estar extremadamente contento. Hoy es un día para estar contento. Ahí está. Al lanzar a la moneda ha salido una medalla. Has obtenido un objeto Géminis. Muy bien. Hemos obtenido otro estelacio. Por tirar moneditas en una fuente. Vamos a ver. En importantes. Ya tenemos Aries. Ahora tenemos Géminis. El orden es indiferente. No importa. Después ahora vamos a ver un NPC que es el que le tenemos que dar a los estelacios. Bueno, dice Géminis. En un arroyo le encantó una canción. Espero que esta dulce melodía te alcance. Bueno, un fragmento del cuento de los estelacios. El cuento, recordemos que... Trata sobre los signos del Zodíaco. Tratando de enamorar a Virgo. Cada uno hace algo. Y bueno, después Virgo se termina yendo con uno específicamente. Que ya vamos a descubrir cuál es. Acá podemos empezar a jugar al Tetra Master. ¿Sí? Pero no voy a estar haciendo eso ahora porque generalmente no le doy mucha bola al Tetra Master hasta mucho más adelante. Hemos perdido la de Ambición, ¿no? La secuencia de tiempo actual de Ambición. Ahora tengo Incomunicación. Reunión. Vamos con Reunión. Que acudió desde Marcus con Baku. Oye, ¿se ha resuelto aquel asunto? Hombre, qué susto me has dado. Mmm, ahora reconozco esa cara de perro, Marcus. Tú siempre el mismo, ¿eh? A propósito, te esperan abajo. Y ahí está Baku. Qué estornuda. Llegas tarde, Bribón. Han pasado cosas. Estoy cansado, jefe. Deja de llorar. Está todo listo. ¿Has averiguado dónde está la aguja de platino? Sí, en la mansión de un noble. Esta noche irás en barco. No fallaré. Quiero ser yo solo quien salve al compadre. Lo siento, pero tendrás que llevar un par de fardos contigo. Ok. Y otra vez perdemos la otra secuencia. Es como que... Nada, nos da a elegir y vamos viendo. Bueno. Acá hay un cofre. Vamos a ir agarrando todas las cosas que haya. Tenemos una carta de Yeti. Igualmente vamos a estar volviendo a treno mucho, digamos. Un par de veces. Tengo mucha mercancía. Acá no compro nada. No soy de comprar objetos. Así que olvídate. No habrá algún tesoro caído por aquí, dice el rufián. Ahora se va a ir a ver el cofre, ese rufián. Nuestras casas no son como las mansiones de la nobleza. Hay que repararlas a cada rato. Bueno, ahora te va a decir que está vacío el cofre, mirá. Y por acá. Pero si está vacío, te dice. Sí, yo me lo robé, capo. Ahí está. Vamos a pasar por acá. Acá hay un borracho. Tenemos otra secuencia de presencia. Ah, es Garnet en la subasta. Oh, es una subasta. Puede que aquí encuentre la aguja de platino. Y ahí arriba está Cuja, ¿sí? Que lo vimos en Burmesia en el fin del disco 2. El del disco 1, perdón. Acá hay un borracho. Ah, treno vendrá. Y aquí te quedará. Un buen lugar para cualquiera. Si tiene pasta y ralea. Bueno, Hick. Canta una cancioncita. Acá hay un Mowry. Que vamos a tratar de agarrar. Si se queda quieto. Ahí está. Mowgurich. He recibido una carta de Stilskin. Parece que te interesa, cupo. ¿La leemos juntos? No, no me interesa, pero bueno. Carta de Stilskin para Mowgurich. Ha pasado algo terrible en la ciudad de la lluvia. Allí vi a unos tipos que se dirigían al desierto de Ubu. Al oeste de Burmesia. Me dijeron que tenían que llegar al desierto. Yo les estaba explicando que solo había arena y tal y cual. Pero cuando me di cuenta me había ido con ellos. El desierto de Ubu está muy lejos, cupo. Este Stilskin es un aventurero nato. Vamos a ver si tiene alguna carta. Ojalá llegue alguna carta. Fíjense que todavía tenemos las cartas para Nasna y Moana. No desesperen si no saben dónde están esos Mowgurich. Porque sí o sí los vamos a estar encontrando. Lo importante es siempre que vayamos a algún lugar nuevo buscarlo. Al Mowgurich. Para así no quedarnos con ninguna carta. Bueno. Esta es la tienda de objetos de armas en realidad. Y en la tienda de treno por lo general en cada disco a partir de ahora. Hay una especie de jefe. Acá abajo lo estamos viendo. En este caso es un grifo. Calculo. Para pelear. En un duelo. En solitario. En este caso podríamos hacerlo con Steiner. Pero es extremadamente difícil. Muy difícil. No perdemos nada por intentarlo. Creo que salvo algún guild por ahí. Pero bueno nada. Digamos en este caso por tema de tiempo no lo vamos a hacer ahora. Sino que después por ahí con Zidane. Otro monstruo sí. Pero ahora en este momento con este nivel es muy difícil. Muy difícil. Bien. ¿Qué tendría que comprar acá? Sale Mitrilo. Sale Mitrilo. Me parece que deberíamos comprarlo. Porque ahora no me acuerdo. Sable de hierro. Sí. Deberíamos comprar Sable de Mitrilo. Bueno. Lo que nos alcance. Lanza de Mitrilo. Creo que tenemos una con Freya equipada. Sable de Mitrilo no. Entonces compramos uno. A Marcus no le compren nada. Porque es un personaje invitado y no pasa nada. Pala de aire. Hay que comprar una. Vara de Mitrilo hay que comprar una. Vara de fuego tenemos una. Bastón de hielo tenemos uno equipado. Bastón de rayo tenemos dos. Tenedor dos. Tenedor de aguja. Este no sé si lo tenemos equipado. Me parece que sí. Manilla de cuero. Brazal de cristal. Manilla de hueso hay que comprar dos por lo menos. Bien. Bante de Mitrilo. Vamos a comprar uno. Tres picos no. Bandana vamos a comprar una. Barbuta. Vamos a dejar una. Traje de seda. Peto de bronce. Peto de bronce. Vamos a comprar uno. Peto de cadena. Ya tenemos. Muy importante el peto de cadena. Creo que tiene autopoción si no me equivoco. Coraza de lino. Cota de maya. Vamos a comprar dos. Vamos a comprar totales. Es el último que tenemos que comprar. Uh bueno. Tengo tres. Ya fue. Lo importante que hay que tener en cuenta en este juego. Es que el equipamiento de nuestros personajes. Es compartido. Por ejemplo. Si yo tengo a Steiner acá. Con casco de hierro. Y tengo uno solo. Es muy probable que después. Freya no pueda equiparse ningún casco de hierro. Y Steiner está. Separado de ella. O sea. Hasta el disco tres. Más o menos. Los personajes van a estar yendo y viniendo del grupo. Entonces es importante siempre. Que podamos. Y tenemos equipamiento compartido. Quitárselo a los personajes. Que no queramos. Para que después lo pueda usar el otro. En este caso. Bueno. Hasta esta altura. Steiner y Freya. Digamos que. Mucho no podés. No tenés un momento donde quitarles el equipamiento. Porque si no te quedás con uno sin nada. Digamos. Eso. Es algo que no está. Muy bien en el juego. Pero bueno. Acá está bueno encontrar los dos mil guiles. Porque después. Vamos a estar encontrando más. Me parece. Tirados por el suelo. Entonces está bueno agarrarlos ahora. Para que después. Aprovecharlos digamos. Acá podemos entrar en la subasta. Pero no hay nada muy especial. Y no podemos participar tampoco. Pero creo que esto sigue la historia. Me parece. Bueno. No importa. Estás aquí princesa. Sí. Seguía escuchando tus rezongos. Eh. Si seguía escuchando tus rezongos jamás hubiera empezado a buscar la aguja de platino. Sois dura con este soldado. De todos modos parece que la aguja de platino no está aquí. ¿Dónde está Marcus? No lo sé princesa. Quizá él ya sepa dónde encontrarla. No vienes Steiner. Me volveré ahí sola. Eh. No. No. Princesa por supuesto. Os acompañaré. Y se va. Aquel hombre le he visto en alguna parte. Y ya se había ido Cuja. Bueno. Somos Garnet de nuevo. Muy bien. Vamos a bajar por acá esta vez. Esto nos lleva al estadio. Según lo que. O lo que mierda sea esta. Este lugar. Pero acá se juegan las cartas. Torneos. Vendedor de cartas. Aquí se venden cartas. ¿Quiere alguna antes de entrar al estadio? No gracias. Acá podemos jugar al Tetra Master. ¿No? Este es el estadio. El lugar de recreo de los nobles. El tiempo. El templo de las cartas. Chas. Bueno. Igualmente. Vamos a estar viniendo. Obligadamente. A jugar al Tetra Master. Más adelante. Esta es como una zona de nobles. Entreno. Aunque toda la ciudad. Digamos que está repleta de nobles. Pero esta es la parte. Digamos más sacaudelada. Donde hay un café. Y bla. ¿No? ¿Qué quieres? En mi color. No hay palabras para tratar con gente como tú. Pero si soy una princesa técnicamente. Yo también soy una noble. Esto está mal. Pero bueno. Si venimos por acá. Lo importante es que. Primero vamos a ir por acá. ¿Sí? Acá vamos a ver un mago rojo. Hablando con un rufián. Por aquí he ido. Va. Le he traído una chapita de metal. Bien pulida. Pero la vieja no me ha creído. ¿Tú también le has traído un estelacio a la señora Queen? Apuesto a que es una imitación. No me engañas. No engañas a Sarpir. Bueno. Acá tenemos que traer los estelacios. ¿Sí? Tenemos que hablar con este NPC. Y vamos a estar entregando todos los estelacios que tengamos. Por ahora. Yo no lo voy a hacer por una cuestión del gameplay nomás. Pero. Pueden ir haciéndolo y les va a ir dando objetos por cada estelacio que le traigan. ¿Sí? Aries, Géminis, etcétera, etcétera, etcétera. De este lado. Bien escondido. Está el orfebre. De treno. Primero vamos a hablar con este. Estudioso. El dueño de esta mansión. El señor Bishop. Es muy generoso con los estudiosos. Hasta tiene uno viviendo en la torre de al lado. La orfebrería es su hobby. Ok. Vamos a hablar con el orfebre. Vamos a ver. Bofanda amarilla. Creo que tengo una creada. Evilla de cristal también. Bota de titán. Pinza. Otra cosa importante que me había olvidado de mencionar. Que por ejemplo. Yo acá tengo. Yo sé que tengo una bufanda amarilla creada. Y una evilla de cristal creada. Porque la hicimos. En un video anterior. El problema es que la tiene equipada. O Zidane. O Zidane. O Bibi. O Freya. Entonces. Ahí arriba. Al costado derecho. No me figura. Si la tengo o no. O sea. Me dice. Tienes cero. Pero en realidad no tenemos cero. Tenemos una. Lo que pasa es que está equipada. Por otro personaje. Pero acá te va a entender como si no tuvieses nada. Entonces por ahí te equivocas. Y la haces de nuevo. Eso es otro error de este juego. Pero bueno. Pinza. Sí que no tenemos. Así que estaría bueno comprar un tres picos acá. Y hacer una pinza. Vara. Vara tampoco tenemos. Vamos a. Coraza de lino. Bueno. Hay que comprar. Coraza de lino. Vara. Y tres picos. El problema. Es que la vara. No sé si la venden acá. La vara es. Si no me equivoco. El arma. Inicial de garnet. A ver. Deberían vender una vara acá. Ojo al tejo. No importa tener que volver por ahí acá. Así evitamos comprar de más. Eso no está mal. Bien. Ah. Sí puede ser. No. No tiene vara. O sea. Tiene el arma. El arma. Inicial de Zidane. Que son las dos dagas. O sea. La arma más. Básica de todas. Pero no tiene. La de los demás personajes. No tengo una vara. O la debo tener equipada. Capaz. Bueno. Tres picos. Tenemos que comprar uno. Teníamos que comprar una coraza de lino. Y bueno. La vara que. A ver si la tengo equipada. Sí. La tengo equipada. Ah. Ya prendí todo. Bueno. Bueno. Me gusta. Libra. Lázaro. Mutis. Y escudo. Ahora mi tiro. Bueno. Vamos con Libra. Por ahora. Bien. Volvamos a la orfebre. Siempre que vamos a una ciudad. Siempre está bueno. Digamos. Visitar todos los orfebres. Y tratar de hacer todos los objetos. Así ya después nos olvidamos. Y tenemos. Digamos. Los objetos antes también. Antes de por ahí encontrarlos más adelante. En algún cofre o algo. Aunque hay algunos objetos. Que se hacen solo con el orfebre. Bueno. Vamos a hacer una pinza. Vamos a hacer un anillo de coral. Y vamos a hacer una gargantilla. Importante. Y por eso es tan complicado. Si podemos llegar acá con dos varas. Que no me acuerdo ahora en este momento. Estaría bueno. Si no. Igual. Acordarse de hacer el anillo de coral. Porque. Este objeto absorbe los ataques de elemento rayo. Y es muy útil. Muy útil. Sobre todo después. Más adelante para aliviar. Es el primer objeto. Que tendríamos que tener equipado. Ah mira. Tenemos habilidad arriba. Y Lázaro con la pinza. Vamos a equipar ya mismo eso. Habilidad arriba lo que hace es aumentar los pH que recibimos por batalla. Vamos a activarlo. Así recibimos el doble. Y las habilidades se aprenden más rápido. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. Nos vamos. Y ahora sí. Más que alguna otra cosilla que me haya quedado. De agarrar algún cofre o algo. Correte. Ahí está. Que acá hay un cofre acostadito. Más que esto. Ah. Dagas de Mitrilo. Mirá. ¿Podemos visitar al profesor Toto ahora? No. Está cerrado con ya. Ok. No. Vamos a tener que seguir la historia. Vamos entonces para este lado. A la zona pobre de la ciudad. ¿Hay algo acá? No. Ya el esteláceo lo hice. Vamos a bajar por acá. Que es donde están los de la banda Tantalus. ¿Acá hay algo? Se busca recompensa de 100.000 guiles a quien lo capture vivo o muerto. Y en la foto. ¿Sí? Que es esta que está acá atrás. Derechito donde está mirando Garnet. Vemos que hay una especie de... Mirá. No tiene nada de definición esta hermano. Es otro personaje principal que va a estar apareciendo más adelante. De cual ya vamos a hablar. Pero nada. Es un guiño. Que esté ahí el cartel que lo buscan. Bueno. No se ve nada de eso. Va a decir. Una bola de estambre. Estamos listos para ir a buscar la aguja de platino. Qué bien. Ahora podremos salvar a Blanca entonces. ¿Cuándo partimos? Vendrás a toda costa. ¿No es cierto? ¿Todo listo? Sí. Vamos. En marcha entonces. Bueno. Ahí va a venir Steiner que nos va a hinchar las pelotas. Para que no vayamos. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Espera. Princesa. Dice. Puede ser una trampa de estos sujetos. ¿Me hacéis caso por caridad? Dice. No. Bueno. Si le ponés que sí. Podés volver. Y ocuparte de cualquier cosa que no hayas hecho en la ciudad. ¿No? ¿No te importa entrar a robar una casa ajena? Debo vigilaros para que no llevéis cosas demás. Dice. Bueno. Vamos. Alto. Este soldado también viene. Me ocuparé de que no arrastréis a la princesa por la senda del mal. Como guste, tío. Vaya abnegación. Pero dime. ¿Te has preguntado alguna vez qué quieres hacer de verdad? ¿Me tomás por idiota? Por supuesto. Quiero llevar a la princesa Alexandria. Pensaba que estando con Zidane aprenderías algo. Pero lo único que sabes es obedecer órdenes. ¿Cómo? Dice Steiner. Bueno. Vamos ya. Tenemos una escena con Kuja. Subastador. ¿Cómo lo ha pasado en Burmesia, señor? No tan mal. Excepto por el olor a la rata y esa horrible vaca gorda. De Brané. ¿No? Esa gentuza hiere mi sensibilidad estética. ¿Cuáles son sus planes? Iré a cazar ratas. Aunque querría quedarme un poco más en la hermosa Treno para quitarme el olor. ¿Partirá para Cleira entonces? Sí, prepara lo que ya sabes. De inmediato, señor. A propósito, ¿has visto qué visitante tan mona hemos tenido hoy? ¿Alguna dama que haya agradado al señor? Y tanto que me ha agradado. La vecilla que estaba persiguiendo ha venido a meterse sola en mi jaula. No entiende nada el subastador. Encontrarte aquí, ¿quién lo hubiera dicho? Me haces creer en el destino, niña. Pero aún no es hora de que descanses tus alas. No está aquí tu nido, sino en casa de tu madre. Allí sabré cómo recibirte. Bueno, lo que tiene acá de particular esta parte del juego es, digamos, Steiner. El personaje de Steiner ahora va a empezar a dudar un poco del rol que empieza a llevar dentro del juego. Por ejemplo, ahora dice, ¿qué diantres hago yo aquí? Esta escena es exclusiva para él. Mezclado con una banda de delincuentes. No, no, debes aguantar, Adablet Steiner. La misión de este soldado es proteger a la princesa y llevarla a Alexandria. Sé que la reina nunca haría nada inhumano. Sin duda tendrá sus razones para actuar como lo hace. ¿Que solo sé obedecer órdenes? No, en absoluto. Solo soy consciente del papel que me toca cumplir. ¿Por qué debe prestar atención a las palabras de un ladrón? Todo lo que debo hacer es proteger a la princesa y llevarla a Alexandria. Jamás volveré a ver a ese sujeto. La culpa es decidida, bueno, acá tenemos una parte con Garnet, por tratarme como una niña. Por eso he terminado aquí buscando la aguja de platino. ¿Pero será esa la única razón? ¿Querré ayudar a Blanc porque él me ayudó a mí? Sí, ayudar a alguien que te ha ayudado es lo más natural del mundo. Pero nunca había pensado en ello. Bueno, como decía, tenemos algunas reflexiones de los personajes. En el caso de Steiner, como decía, va a empezar a poner en tela de juicio a ver si está haciendo bien las cosas o no. En este caso se volvió a repetir la orden a sí mismo como para decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer. Y está bien porque esto es lo que tengo que hacer justamente. Y eso que se repite todo el tiempo es para reafirmar eso, ¿no? Es como que cubre esa inseguridad, cubre la duda que le plantean los demás personajes. Pero bueno, ahí va a empezar a abrir ese, digamos, hilo del personaje. ¿Estás seguro de que aquí hay una aguja de platino? Cállate y busca. Bueno, vamos a buscar la aguja de platino. Viene alguien, dice Marcus. Y baja otro personaje que es, bueno, académico. Cielos, una noche de luna roja. Ideal para observar. Y me he quedado sin tinta para el registro. ¿Dónde está? ¿Qué hacemos? Dice Marcus. Espera. Princesa, no. No puedo creerlo, dice el académico. Es un placer veros de nuevo, profesor Toto. El profesor Toto es lo más. Princesa Garnet. Mi pequeña princesa. Profesor Toto. ¿Quién es este tío? El profesor Toto tenía a cargo la educación de la princesa. Es un gran erudito. Ese tono militar es inconfundible. Steiner. Baje la voz que despertará a la gente de la tienda. ¿Y por qué podía entrar él en la fucking tienda, boludo? ¿Qué os trae por este lugar, princesa? Es una larga historia, pero buscamos la aguja del platino. No hemos venido a robar por codicia. Nos mueven razones de fuerza mayor. Hay alguien ahí, dice el orfebre. Escapad ahora, después os entregaré la aguja del platino. Al final de la senda, a la izquierda de la entrada de la ciudad hay una torre. Ahí es donde vivo. Dejaré la puerta abierta para vosotros. Hasta luego. Hagamos como dice el profesor. Profesor Toto, gracias y hasta luego. Profesor Toto, era usted la concha de la lora, profesor Toto. Lo despertaba. Si sucede que se me ha acabado la tinta. Tenga cuidado. Si falta algo de la tienda me van a regañar a mí. La reputa madre que... Bien, gracias, profesor Toto. Mi pequeña princesa. Despertá a todo el mundo, profesor Toto. Entonces, ¿ese popo nos dará la aguja del platino? Toto, eh, Bacu. Toto, tontono, como mierda se llame. ¿Acaso cree que Tantalus necesita su caridad? Va, ¿qué más da? Pero habrá que seguir cuidando de la princesa. ¿Por qué, jefe? Sin la princesa crees que te daría la aguja del platino, pedazo de alcor, ¿no? Así que tendrías que ir a la casa de ese Titi a buscar la aguja del platino, princesa. No me lo tienes que ordenar. Pero, Anti, descansa un poco. Ese pipi necesitará tiempo para preparar el botín. ¿Por qué le costaba decir Toto? Bueno. Acá podemos optar por descansar o no. Es opcional. Vamos a hacerle caso a Bacu. Total son solo dos segundos. Y vamos a tener que ir a la punta izquierda del treno. ¿Sí? Donde habíamos ido hace un ratito. Y estaba cerrado. Ahora va a estar abierto. Y ahí es donde vive el profesor Toto. Bien. Venimos por acá. Subimos por acá. Y acá llegamos. Digamos que el profesor Toto es como una especie de... A ver. Podría ser medio rebuscado, ¿no? Pero es una especie de guiño a lo que es Bungenhagen. Un personaje... Un NPC. Que va a aparecer en... Bueno, ahora en el remake de Final Fantasy VII. En la parte 2. Tendría que aparecer. Si es que llegamos a Cañón Cosmo. Para los que lo hayan jugado. Y si no, en el original obviamente aparece. Y es un erudito también, ¿no? Igual hay mucha diferencia entre Bungenhagen y Toto. Pero bueno. Mi pequeña princesa. Es un honor recibiros en mi humilde morada. El tema es que Bungenhagen también tiene lo que vamos a ver ahora. Que es como una especie de telescopio. Donde puede ver las estrellas, etc. En Cañón Cosmo. ¿Vivís aquí? Tras dejar a Alexandria busqué a quien financiara mis investigaciones. Viajando y viajando llegué a treno. Princesa, ya sois toda una señorita. Me alegra tanto volver a veros. Profesor Toto, ¿cuánto tiempo sin verle? Ah, Steiner, usted también estaba en la tienda, si mal no recuerdo. He cometido un acto imperdonable para un soldado. Serio como siempre. Sus razones tendrá para hacerlo. A propósito, en ese cofre está la aguja de platino que buscáis. Con permiso, entonces, dice Marcus. Y obtenemos aguja de platino. Maleducado, ¿no sabes dar las gracias? Calma, Steiner, no importa. Bueno, podemos hacer Garnet. Vamos a hablar con Marcus. Con esto podré salvar al compadre. Steiner, ¿qué habré hecho para juntarme con estos pillos sin educación? Profesor Toto, ¿ese es un globo de Gaia? Sí, es un modelo del planeta en que vivimos. Recuerdo vuestras enseñanzas, dice Garnet. Qué honor y qué alegría, princesa. Y tenemos un flashback. Bueno, Toto. Hay dos palabras que aparecen a menudo en los manuscritos de más de 500 años de antigüedad. Una es gema, la otra invocadores. Pero ninguna de las dos se encuentra en documentos más recientes. Según estudios del arqueólogo Frederick Art, la gema es el colgante que se le entrega a los herederos del trono de Alexandria. O sea, el colgante que lleva Garnet, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, era una joya mucho más grande que ese colgante. También hay estudios fascinantes sobre la relación entre los espíritus de invocación y las piedras. O sea, hay unas piedras, una especie de gemas especiales que te permiten, digamos, invocar ciertos seres con poderes, ¿no? Bueno, profesor Toto. Obviamente todo esto es muy fantasioso, muy mágico. Ah, princesa. ¿Estabas leyendo otro de esos libros difíciles? Jojo, los libros que hay aquí ya los he leído todos. Pero estar rodeado de libros antiguos me ayuda a pensar más claramente. ¿Ah, sí? Pues yo creo que esos libros difíciles son un rollo. Princesa, cuidad vuestro vocabulario. Debes hablar con el refinamiento propio de vuestro linaje. Vale, veamos. Hay un libro que sí he tenido el placer de leer con gran interés. ¿Cómo se llamaba? Ayudadme a recordar, oh caballero. Quiero ser tu canario, la obra de Lord Avon. Sí, ese es sin duda. Y gracias por vuestra atenta ayuda. ¿Qué tal? ¿Ahora suena más refinada? Ay, princesa. Profesor Toto, ¿qué garfios es esto, Totito? Es un globo de Gaia. Representa el planeta donde vivimos. Así que vivimos dentro de un castillo todo redondo. Es muy bueno. No vivimos dentro, sino fuera. Y no entienderá. Le quemó la cabeza al pibito. Un momento. La teoría de que los planetas encierran energía vital puede ser una pista para descifrar la relación entre las piedras y los invocadores. Ahí se mira el colgante, Garnet, ¿no? Por lo tanto, y teniendo en cuenta diversos factores, oh, princesa, os ruego que me disculpes. Ha sido uno de mis ataques. No es nada, profesor. Decidme, ¿dónde está mi habitación? En un globo como este no aparece tanto detalle. ¿Y el castillo? Veamos, aquí está. Y el castillo de Sid, bueno, se iba preguntando. Han pasado ocho años desde entonces. Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Yo sigo igual, con mis libros y mis estudios de dudosa utilidad. ¿Y este globo de Gaia? Es muy antiguo y está roto, pero tiene su encanto y decidí usarlo para hacer mi observatorio astronómico. Contemplar el firmamento desde dentro de Gaia tiene su poesía, ¿no les parece? Y la verdad que sí, ¿no? Es como que estás adentro del planeta contemplando el firmamento. Mi pequeña princesa, no os preguntaré qué ha pasado. Pero recordar que este viejo achacoso será siempre vuestro aliado. Si estáis en apuros, trataré de ayudaros en cuanto pueda. Profesor, bueno. Ajá, de modo que la reina ha llegado a tal extremo. Princesa, hay una manera de llegar a Alexandria, aunque es algo arriesgada. ¿Cómo, profesor? He reparado y mantenido un antiguo mecanismo para emergencias como esta. Está por aquí. Oh, ¿podremos regresar a Alexandria? Voy con vosotros. ¿Para qué diantres? Desde Alexandria podré llegar donde está mi compadre petrificado. Vale, iremos juntos. ¿De acuerdo, Steiner? Bueno. Hay que curar a Blanc y también a mi madre. Bueno, lo importante de la explicación de Toto hace un rato, o sea, de los desvaríos. Más adelante vamos a estar viendo qué onda. Pero digamos que hablaba de una antigua raza, ¿no? De una antigua raza que pobló Gaia en su momento. Y, digamos, tenían la facultad de poder comunicarse con los espíritus a través de las gemas y de diversos ritos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos espíritus justamente eran las invocaciones, ¿sí? Después trataron de, digamos, esto es un extra, ¿no? Pero trataron de invocar exclusivamente, físicamente, uno de esos entes. Y, digamos, que estuvieron estudiando todo eso y no les fue muy bien que digamos. Pero bueno. Ya vamos a ver qué onda. Toto. Este es el pasaje del Gargán. Un antiguo medio de transporte entre Alexandria y Treno. Muy bien. ¿Por qué está bajo la torre? El pasaje que existía cuando aún no había barcos voladores en Alexandria. No es que lo hayan construido bajo la torre, sino que levantaron la torre por encima de él. Pero parece tan nuevo. Le hablé de este lugar al señor Bishop y le aconsejé que lo reparara. Pero desde entonces no se han usado ni una vez. Primero hay que hacer un cambio de vías para que entre el Gargán. ¿Dónde está la cadena de cambio? No entiendo mucho lo que dice, pero debemos buscar esa cadena, ¿no es así? Vamos, princesa. Bueno. Ahora tenemos que buscar una cadena. Lo importante a saber acá es que vamos a tener enemigos para pelear en encuentros aleatorios. Así que no está de más fijarnos nuestro equipo y todo lo que tengamos que activar. Vamos a hablar con Emoguri. Rigomu. Rigomu, perdón. No tiene ninguna carta, pero vamos a guardar. En algún momento si necesitamos usar una tienda de lona, ya sabemos que está acá. Esta parte no es tan larga, ¿sí? Está Dungeon. Mini Dungeon vamos a llamarle. Vamos a venir por acá. Acá hay un cofre. Peto de cadena. Acá hay otro cofre. Cola de Fénix. Acá hay una palanca. Vamos a moverla. Y ahora tenemos que tirar de una cadena que está del otro lado, ¿sí? Acá yo consejaría, ¿no? Esto es un consejo mío. Por más de que no nos aparezca ningún encuentro aleatorio. Estaría muy bueno por ahí fijarnos si tenemos alguna habilidad que esté cerca a prenderse. Bueno, en este caso no tengo ninguna. Pero si ustedes tienen, estaría bueno pelear contra algunos bichitos. Como para aprender esas habilidades. Poder ir reemplazando equipo. Bueno. Esto no me acuerdo si ahora había que alimentar. No, no sucede nada. Bueno, hay que buscar la palanca. La cadena que estaba por acá. Ahí está. Oh, aquí está. Por aquí haremos entrada de Gargán. Hacer entrada. ¿Quién? Esta estación de treno es como una gran rotonda. Tirando de esa cadena se puede dejar al Gargán girando indefinidamente en la rotonda. Bueno, no se entiende nada, ¿no? Si os lo explico se hará muy tarde. Tirá de esa cadena, por favor. Tiramos de la cadena. Y ahora va a entrar el Gargán, ¿sí? El Gargán es un método de transporte que se usaba hace añares en lo que es Gaia. No solo acá, sino en otras partes del mundo había Gargán por todos lados. Y se utilizaba más que nada para transportar materiales. ¿Sí? De un punto a otro. En las obras que se iban haciendo en las ciudades y etcétera, etcétera, etcétera. Más adelante vamos a estar justamente en una mina que se maneja a través de Gargán, digamos. Pero bueno, ya veremos. El Gargán es un insecto gigantesco. Se utiliza como transporte. Bueno, habrá que detener al Gargán. Vamos a detener al Gargán. Para eso tenemos que tirar de acá, que es el alimento del Gargán. ¿Sí? Y cuando el Gargán se pare a comer, nosotros tenemos que subir arriba, digamos. Ahí estamos. Eso creo que era una hierba, que es lo que comen los Gargán. Ahora, deprisa, cuando termine de comer, saldrá corriendo de nuevo. ¿No seguirá dando vueltas y vueltas? No os preocupéis, yo haré el cambio para sacarlo de la rotonda. Steiner, cuido bien de la princesa. La protegeré con mi vida. La princesa aún es joven y los peligros del camino son muchos. Steiner, que un juicio recto guíe sus acciones. Soy un simple soldado, ¿no me cabe tomar decisiones? Steiner, ¿acaso no ve que de esa forma está decidiendo no hacer nada? Lo tendré en cuenta, profesor. Bueno, ahí le tiran más a la ola, ¿no? A lo de Steiner, justamente. Por eso decía que acá, en esta parte empezaba su dilema. Digamos, el desarrollo del personaje en sí, ¿no? Ahora tiro de aquí. Y eso va a cambiar al gargán y vamos a salir por el lado contrario. Parece que avanzamos. Vamos camino de Alexandria. Ya no se ve el lugar donde subimos. ¿Tardaremos mucho? Nunca hubiera imaginado que volvería en tal artefacto. El profesor Toto sigue tan excéntrico como siempre, iba a decir Steiner. Bueno, ¿qué le pasará? Parece asustado. En este momento nos vamos a encontrar con un jefe, con un boss. ¿Sí? La verdad que el juego no te prepara muy bien para estos momentos, pero... Nada. Te enseña que siempre tenés que estar listo. No hay otra. ¿Es culpa de esa cosa? Este boss lo que tiene es que nos puede dejar en veneno y es un poco molesto. Tiene algunas cosas para robar, si mal no me equivoco. Y lo tenemos a Marcus también para poder robar. Nada, vamos a ver si tenemos suerte con eso. Vamos a ver, vamos a empezar robando. Beso del demonio. Ahí nos dejó en veneno, por ejemplo. Tenemos cura veneno con Garnet. Así que no está de más tirárselo a Marcus ahora. Para no andar gastando antídotos. Y después nada, empezar a atacar con Steiner. Lo que yo recomendaría por ahí es, digamos, no desesperarse por robar todo lo que tiene. Sino que vamos a robar lo que podamos y después a darle duro con Steiner. Y que se muera cuando tenga que morir. No hacerse, digamos, volverse loco. En este caso me dejó a Steiner en freno, que lo que hace es cargar la barra de acción mucho más lento. No tenemos nada para curar freno en este momento. Por ahí una panacea, pero no sé si cura freno específicamente. Con Garnet podemos atacar, si es que no tenemos que curar a nadie. Vamos a ver Steiner si aguantas eso. Sí señor. Eh, una poción te voy a tirar. Un tenedor de Mitrilo, Robert. Qué fantasma. Este enemigo se llama Larvalida. Después, más adelante, vamos a estar peleando con un enemigo, digamos, similar. Exactamente igual el modelo, pero de otro color. Y se va a llamar Larvalida X. Y va a tener otras habilidades igual, ¿no? Pero, nada, como dato de colores, como tendría que ser como un hermano, un hermano menor o mayor de este, de Larvalida. Bueno, fíjense que esta pelea no es tan problemática, siempre y cuando, digamos, neutralicemos por ahí el veneno lo más rápido posible. Como para que no nos sorprenda con nada. Y después, nada, tratar de robar con Marcus, como decía, una vez que ya robamos un par de objetos, empezar a pegar. Y con Steiner todo el tiempo pegar, 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 pegar. No hay mucha mística. Carnet la dejamos por ahí en el backup. Tratamos de curar a todos siempre. De encerrados a todos con la cura. No a un solo personaje, así nos rinde más. Y después nada más, es solo esperar que el querido Larvalida se deje de joder y se vaya a su cucha de nuevo. A la de mi madriguera, ¿de dónde salió? Ahí está. Fíjense que se escapa, en realidad. El enemigo, nosotros me vamos a matar. Y ahora que lo estoy pensando, creo que ni te da pH, el hijo de puta. ¿Qué onda? Hemos llegado. Parece que el Gargan está cansado. No sabía que hubiera un lugar así en Alexandria. ¿Dónde estamos? No lo sé, pero vamos. Bueno, corta. Ah, esta parte del castillo de Alexandria es muy buena. Sobre todo el diseño que tiene. Fíjense que sigue para abajo. Y son como... Tiene todas aberturas, todas ventanas. Todos lugares por donde pasar. Y sigue y sigue para abajo. Es gigantesco. ¿Dónde estará la salida? Déjame ver. Por aquí. Deprisa, princesa. Un momento, Steiner. Conozco este lugar. El profesor Toto me había hablado de él. Lo construyó un antiguo rey de Alexandria como protección contra invasores. Qué flashero, maestro. O sea que toda esta estructura hacia abajo es una protección contra invasores. Era como una especie de fortaleza. Por lo que puedo entender ahora. El profesor Toto me enseñó también otras cosas. Por ejemplo, que... Y esto... Qué bronca que nos sigue explicando. Princesa, ¿puedo sugeriros que nos habléis de eso más tarde? Este lugar tan húmedo no es bueno para vuestra salud. Eso es. Vamos rápido a curar, mi compadre. Sí, debemos ayudarle pronto. Vamos, Steiner. Bueno. ¿Qué carajo pasó? ¿Qué has hecho, tunante? Yo no he hecho nada. ¿Por qué la tomas conmigo? No trates de engañarme. ¿Por qué no me crees? Mira, por tu culpa hemos quedado encerrados. Bueno, se enoja Steiner. Y aparece Tony y Son. Lo hemos pillado, pífate. ¿Qué cornos que es, páfate? Ton, Son. Soy Steiner, comandante del batallón Pluto. Estoy de vuelta. Sacadnos de aquí ya mismo. Eso sí que no, pífate. Ahí os quedaréis, páfate. Ton. Son. He vuelto a Alexandria para hablar con mi madre. Basta de travesuras y dejadme verla. Quieras o no, quieras, a la reina la verás, pífate. Fue la misma reina Brané quien nos ordenó atraparte. Bueno, no entienden nada. Personajes. Dije, no entienden nada los personajes. Dale, papá. Ya entendí. Que dicen cómo, qué. Bueno. Volvemos a Burmesia. Bueno, tenemos a Zidane. Que dice, ¿puedes levantarte, Freya? Sí, no es nada. Recordemos que habíamos quedado heridos de gravedad por el último ataque de Beatrix en el final del disco 1. Con cuidado, ¿eh? Vivi, ¿cómo estás? Bien. A propósito. Esos sujetos decían que irían a Cleira. ¿Vamos tras ellos? Tendrías que atarme para que no fuera. Sabía que irías eso. ¿Tú también vienes, Vivi? Sí, voy a Cleira. Sí, voy a Cleira. Dice. Porque ahí faltan unos puntos de costo. Pero bueno. ¿Podrías saber quiénes son los magos negros? Pues claro, si vamos tras Brané y Cuja, sin duda nos enteraremos de eso. Entonces iré. Cleira. Suena al lugar de cosas ricas, ñam, ñam. Oye, ¿y Garnet? Bueno, ¿acaso crees que me olvidaría de ella? Me saldió un diálogo. No está en Burmesia, pero sé que la encontraremos muy pronto en algún otro sitio. Venga, en marcha. Dicen que está en el desierto al oeste de Burmesia. Pero no sé si podremos atravesar la tormenta. No te preocupes, ya veremos qué hacer sobre la marcha. Bien. Vamos a salir automáticamente de Burmesia. Garnet, ¿a dónde te has ido? Y volvemos a tomar el control de Zidane. Lo curioso es que yo había dejado mi Chocobo acá afuera. ¡Y está ahí! ¡Qué fantasma! Me cargó el Chocobo, no lo puedo creer. PlayStation 1, señores. Y me quedó el Chocobo acá afuera. Lo que atreví. Bueno. Muy bien, ¿eh? Fiel mi Chocobo, me esperó. Vamos a ver, vamos a chusmear un poco en qué estábamos acá. Porque esto también es lo otro que pasa en este juego, ¿no? Es como que te olvidás constantemente de lo que tenés equipado. Y cómo viene la mano. Como para aprovechar lo mejor posible las cosas, ¿no? Bueno. El Vivi puede aprender anti-sueño. Anti-veneno me falta uno. Capa de algodón. Anti-piedra. Espérate, ¿eh? Auto-poción. Claro, ¿ves? O sea, una vez que nosotros vencimos a la arválida, ¿sí? Con los pibes recién. No te da un tiempo para desequiparte las cosas. Ese es el problema. Pero bueno. Vamos a ver si dan un toque. Arte de ladrón. Acá me faltan 6 pH. Sí, ok. Voy a seguramente... Bueno, acá me falta un pH solo. Acá también. Ah, para anti-piedra. Ok, ok. Entonces el Vivi está bien que aprenda anti-piedra. Bufanda amarilla ya no la uso más. Vamos a usar anillo de coral con Zidam. Vamos a ver Freya. Mirá vos. Cota de maya te da las dos cosas. Vitalia más 10 y mata pájaros. Barbuta mata dragones. Viento de rey. Oka. Eso está perfecto. Y Cuina. Bueno, va a tener lo mismo con el tenedor de Mitrilo. Como les había contado, lo único que aprende Cuina con las armas son influjo lunar. No aprende otra cosa. Acá no tenemos nada. Manilla de hueso. Es más, me animaría a decir, me arriesgaría a decir que las habilidades de Cuina las vamos a estar aprendiendo más adelante. O sea, ahora el personaje nos sirve. Nos sirve, digamos. Pero, digamos que hasta ahí nomás nos sirve. Porque, digamos que si no vamos comiendo... Ah, esto sí sirve, gente. En vez de efecto extra acá, porque lo va a aprender acá, lo voy a priorizar a aprender Gilles arriba. Gilles arriba, obviamente, nos va a dar más Gilles cada vez que ganemos una batalla. Sí, esto no está, pero nunca de más. Así que está buenísimo. Lo que voy a hacer ahora es a ver si el vídeo va a activar algo. Antisueño, por ahí. Bueno, antipiedra. No, no es lo mismo. En vez de usar el Chocobo, vamos a ir a Pata. ¿Sí? Porque tampoco está bueno, digamos, saltearse. A ver, ¿se puede? Sí. Se puede. Ganar, pasar el juego sin eleviar, sin nada por el estilo. Pero, nunca está de más algún que otro nivel, ¿eh? Igualmente ahora también lo estoy haciendo para ganar el PHS que me falta para las habilidades de Zidane y Vivi. Vamos a matarlo con Freida. Perfecto. Ahí está, ganamos antiveneno, anticeguera, antipiedra, efecto extra. Y ahora sí podemos empezar a toquetear acá los... El equipamiento de Zidane, a ver. Chamberlain le da mata zombies. Antipiedra ya lo tengo. Mata demonios, tenemos por acá. Ok, me gusta. Y Vivi, vos tenías antiveneno y efecto extra está acá. Y acá no te quedó nada. Vamos a aprender autopoción. Perfecto, creo que ahí estamos. Me faltan cinco también para aprender... ...arte del ladrón. Bueno, ya he aprendido arte del ladrón con Zidane. Lo que hice fue equiparle ahora al sable mariposa. Que es la siguiente arma. Así que vamos a entrar en Cleira para continuar con la historia. Y llegamos al tronco de Cleira. Esta es una de mis zonas favoritas de este juego. Apenas se oye el murmullo de la arena. Qué diantre, dice Cleira. Avancemos ahora. Tenés razón, vamos. Cuanto antes vayamos, antes comeremos, dice Queen. Ingresamos en el tronco de Cleira. Lo que tiene Cleira, como vemos acá en esta cinemática, que está por sobre un tronco gigante. Es como un árbol gigantesco. Y ahí es donde está la ciudad de Cleira. Va. Y nosotros primero, para llegar ahí obviamente, tenemos que primeramente pasar la tormenta de arena. Que en este caso estaba bastante débil, por eso pudimos pasar. Y escalar el tronco. Y dentro del tronco vamos a encontrar enemigos. ¿Sí? Este es el tronco. Vamos a tener que hacer algunos puzles pequeños. Vamos a mover esta palanca. Fíjense que tenemos cierto nivel de mecánica, ¿no? Porque acabamos de abrir una puerta con una palanca en un tronco. Eso es bastante, bastante raro, pero bueno. Cola de Fénix. Yo guiándome un poco por lo visto en Burmesia, por ejemplo. Es donde los burmesianos, digamos, no tienen demasiada tecnología, por así decirlo. Son más tradicionalistas. En este caso, Cleira también está habitada por burmesianos que se separaron de los originales, digamos. De los burmesianos que vivimos anteriormente. Los ratones que vivían en Burmesia. Se separó una facción que no creía tanto en la violencia y en ese tipo de cosas. Y se recluyó acá, digamos, en este tronco. Digamos que son todos más que nada sacerdotes, gente pacifista. Que resuelve, digamos, todo con palabras y no, digamos, con la pelea. Lo importante está bueno, digamos, puntualizar que hay cierta similitud con unos personajes de Final Fantasy VIII, de una ciudad que se llama Fisherman Horizon, o Fisherman Horizon. Sería el horizonte de los pescadores. Que también, digamos, el alcalde de ahí, el alcalde Dove, y su esposa, la alcaldesa vendría a ser, tampoco creen en la violencia, ¿no? Es como un pueblo pacifista, justamente. Y nada, está como también recluido del resto del mundo. Pero, digamos que ellos sí tenían bastante idea de lo que son las máquinas y eso. Acá en este caso, como son sacerdotes, es muy raro que tengan este nivel de, digamos, ya de mecánica. Para vivir una puerta, una palanca, un sacerdote, mucho no te puede hacer, cálculo, pero bueno. Y tampoco te especifican quién carajo construyó la ciudad. O sea, se supone que los mismos burmesianos. Pero no te dan a entender que tengan ese nivel de mecánica que tiene, por ejemplo, Lindblom. Donde, como habíamos visto y dicho en el anterior video de Final Fantasy, sí, digamos, la mayoría son ingenieros mecánicos, digamos, tienen noción de lo que están haciendo. Acá, fíjate que es una mezcla de cosas, o sea, en este momento es todo bastante natural. Bueno, botas de mago hemos obtenido. Muy bien. Y de repente vas a tener esas palancas, ¿no? ¿Qué te decía? Acá no me acuerdo si hay un cofre o algo escondido, pero no, parece que no. ¿Me estoy equivocando yo? Bueno, espero equivocarme. Vamos a tener que pelear, no sé si mucho, mucho, pero sus buenas peleas dentro del tronco. Este es un golem, el cual tenemos que atacar su núcleo, primeramente. Porque si no, al golem no le podemos hacer absolutamente nada. Está hecho de arena. El maldito hijo de perra. Y encima nos ataque, nos tira piro en una vid y cerrar de ojos. Eso es lo que tiene este juego a veces, que yo decía también en el anterior video. Es como que a veces respeta mucho tu turno y a veces es como te dice así, te voy a hacer mierda y te hace mierda. Bueno, el vivi lo mató de una, así que me parece que voy a estar dependiendo del vivi bastante acá, ¿eh? En total tenemos un par de éthers como para cargarle los puntos mágicos en caso de necesidad. Bueno, me mando, ya pues. Acá tenemos dos zonas. Vamos arriba primero por las dudas. Hay un cofre. Eter. Ok. Acá podemos, a ver, ¿qué hago? Mirar en el agujero, meter la mano en el agujero. Vamos a meter la mano sin miedo, como en la momia. Y destrabamos un mecanismo, ¿ves? Destrabamos una palanca, un mecanismo que hace caer arena. Otra cosa mecánica. Bajamos. Seguimos por acá, esta raíz. Ahí está la arena cayendo. De fondo tenemos la tormenta de arena que se puede ver abajo de todo. Bueno, esta zona parecería estar inundada de arena ahora. Por lo cual podemos proseguir por acá. Acá tenemos una zona nueva. Un cofre. Tenedor aguja. Que vamos a estar usando para el orfebre. Tienda de lona. Ahí abajo hay un moduri. Vamos a hablar con él. Moana. Bueno, tenemos carta para Moana. Vamos a entregársela. La carta de Atla. Qué lío se ha armado, Cupó. Unos tipos muy raros han destrozado la aldea. Ha sido horrible. Odio los sombreros puntiagudos. Moana, será mejor que tengas cuidado, Cupó. A lo mejor te conviene mudarte. Oh, está pasando algo muy grave en Burmesia. Aquí estaría salvo, Cupó. ¿Estaría salvo, Cupó? Bueno. Esta tiene una carta, me parece a ver. No, ojalá llegue a alguna carta. Ok. Voy a hacer una tienda de lona solo porque tengo 5 y podemos derrochar tranquilamente. Ahí estamos. Podríamos guardar. Vamos a hacerlo. Yo porque soy un descuidado. Pero ustedes guarden siempre en todos los juegos que juegan. Por favor, se los pido. Ahí estamos. Vamos a proseguir por arriba. Bueno, acá tenemos un cartel que dice a Cleira por este lado. No queremos ir ahí ahora. Vamos a agarrar el cofre. Vara de fuego. También para el orfebre. O si no la habías robado antes. Esto es lo que yo te decía. Hay muchos objetos que después lo vas a conseguir igual en algún cofre. Si no la habías robado antes. En nuestro caso, lo habíamos robado. Así que tenemos dos ahora. Acá estaba el cofre que estaba escondido, que decía yo. Botas de casa. Y acá no me acuerdo si teníamos algo. Sí, fíjense acá atrás. Tienen que tocar el X atrás. Porque hay un chaleco de mitrilo. Acá atrás, ¿sí? Atrás de esto. Muy bien. Hay que chequear todos los lugares, gente. Panacea. Ok. Creo que ahora sí estamos limpios. Acá no hay más nada. O por lo menos no que yo recuerde. Me estaba por fijar ahí atrás. Ya una vez que uno, digamos, lo juega tantas veces. Más o menos algunas cosas se va acordando, ¿no? De la vez que pasaste sin agarrar tal cosa. Y dijiste, ah, sí, hijo de puta. Esta vez no me vas a cagar, decís. Y hay objetos que te quedan en la memoria. Decís, esta vez no me lo voy a perder. Muy bien, amigo. Contra-ataque. Bueno, vale. El Bibi lo va a matar, ¿no? Dije, el Bibi lo va a matar, flaco. No me demores más. Ahí estamos. Muy bien, Bibi. Autopoción. Vitalidad más 10 para Freya. Creo que ahí tenemos para cambiar, a ver. Bota de Titán. Sí, bota de Mago. Bota de Mago PM más 10. Anticonfusión. Que, si será útil, la habilidad anticonfusión, ¿entendés? Muy útil. Mata zombies ahora no lo voy a usar. Así que voy a poner comehombres. Mata bichos, dejaron. Mata dragones también no lo voy a usar. Mata pájaros, sí. Y bueno, de confusión, no. Por ahora. Por ahora. Más adelante, no te activás eso y estás muerto. Así nomás te digo. Muerto. Mata pájaros, comehombres. Robaíles, mata zombies, mata demonios. Mi héroe. Anticeguera. Eso es muy importante de acá. Antiveneno. Creo que ahí estamos, ¿eh? Bueno. Vamos, prosigamos con la aventura. Bueno, acá no hay nada. Chau, me voy. Cofre. Ah, hay un cofre del otro lado. El tema es cómo carajo llegaba ese cofre yo. Porque por acá no podés subir. Llegabas ahora o podías agarrarlo después a este cofre. Qué buena pregunta que acabo de hacerme. No, está bien. Hay que ir hasta el fondo. Y ahí recién te he dejado cambiar de pantalla para agarrar el cofre. Guante de mitrilo. Y por acá atrás, ¿qué hay? Seamos curiosos. La palanca. ¿Mover la palanca? ¿Movemos la palanca? Bien. Se cierra la... Ajá. Ok. Ahora podemos subir ahí y agarrar el cofre que no podíamos agarrar antes. Calculo que sí. Muy bien. Muy bien. Molto VN. Elixir. No es que sea uff, uff. Qué necesario. Pero elixir, gente. Ya fue. Listo. Todos los cofres agarrados. Bueno. Esta zona es un poco problemática. porque debería yo cambiar el joystick a andar sí para agarrar el cofre tampoco es que sea muy necesario pero a ver si lo podemos probar la teoría en vez de correr a andar no se cae igual si ya o salís o salís no hay mucha mística me parece acá creo que salís al otro lado y ya está no y ahora voy a salir para este lado a casi te deja succionar creo que perdés así que no estaría bueno dejarnos perder no tenemos que pulsar repetidamente el x entonces cómo puedo agarrar esto sin caerme a ver ahí está hay que pasar con cuidado ultra nada que hijos de puta ultra poción no no flaco volvió a ponerme a correr en favor no voy a salir para este lado genial muy bien tratamos ahí está la tormenta se ve bien cae un cofre bastante cofre se caen verduras y sal bueno no digo que todos sean útiles no pero hay bastantes creo que ya llegamos ahí estamos pueblo de cleira este pueblo me hace acordar también mucho a a una zona de juego tales of legendia donde también había una raza que también era muy pacífica pero tenía sus cosas miras oscuras y también estaba como en una especie de de zona elevada también era muy difícil llegar y ahí vivía no es como que estaban recluidos del resto los ferines creo que eran pero bueno sois donde a freia la misma sacerdotisa de la arena os estábamos esperando de que me conocéis el rey de burmesia nos avisó de nuestra llegada y nos pidió que os recibiéramos o entonces su majestad está salvo llevadme ante él enseguida por favor entendido si dan voy a ver al rey vosotros porque no descansáis un rato de acuerdo seguidme os gustaría que os muestre nuestro pueblo vamos a ponerle no gracias porque si no nos va a dar un tour de lo que es cleira y vamos a estar un rato largo este pueblo es tan extraño dice sean baby queen a que os parece si cada uno va a dar una vuelta por el pueblo por su cuenta bien voy a buscar comida ñam ñam bueno a ver esta zona es una especie de abismo de arena si en la tierra que se está chupando todo vamos a estar volviendo en breve a esta zona no tiene mucha explicación pero ahí está es como un foso de arena el baby a ver que dice a mi me gustaría ir con ella y que me mostrara el pueblo bueno anda tranquilo baby lástima bueno vamos a ver nosotros el pueblo total no hay mucho que ver gente hay que agarrar un par de cosas tenemos secuencia no hay comida ñam de cuina en este pueblo no hay nada que comer la reputa aquí hay no hay yemas reales y el dulce típico de alexandría y rosquillas de anís como las de la puerta del sur ñam ñam bueno a ver que hay por acá ya de entrada encontré un objeto gemma en bruto vamos a venir para este lado esto va a la plaza del agua como dice el cartel es como una especie de fuente esta es la familia de Dan creo que es si hombre el chico que vive en Burmesia este es el el soldado burmesiano que salvamos de de la muerte que nos va a vender algunos objetos no es que sea esencial pero no está de más comprar un partizano comprar una pala de Martina una vara de mitrilo ya tenemos pero si podemos comprar otra no está mal tampoco brazar de mitrilo vamos a comprar dos guantes de Thor vamos a comprar dos aunque vamos a encontrar uno creo por ahí después tres picos vamos a comprar uno bandana tenemos pero vamos a comprar una chistera mágica vamos a comprar definitivamente dos casco de mitrilo vamos a comprar uno y chaleco de mitrilo tenemos bueno cota de maya coraza de mitrilo vamos a comprar dos fíjense que ya no tengo más guildes tengo cuatro mil ok perfecto me quedo con esos cuatro mil capo vamos a chumilar una cosa acá tenemos brazar de mitrilo mata bichos perfecto no lo estabas aprendiendo si vos sos un ladrón pero vos sos un ladrón bueno a ver tenemos algo más por acá no vamos a bajar tenemos otra secuencia no tengáis miedo un monstruo con con sombrero no no te acerques más querías atacarnos ah porque es un mago negro el vivi no lógico tengo algunos objetos ah te venden en la calle re indiscriminadamente no no quiero nada gracias hacía unos 100 años que no llegaban visitantes esa que 100 años que no hay visitantes en clay dan la mierda boludo te volvís loco viviendo acá ahora de dónde carajo viene el agua no eso es un fucking árbol esta es la fuente por acá había unos guantes de Thor qué calidad boludo hace como 4 años no juego a esto y hay un guante de Thor ahí loco este muchacho tan solo unos pocos pudimos escapar de clay la maldita sea la tormenta de arena que protege este pueblo se produce con poder mágico ok bueno creo que ya lo más importante lo tenemos que eran los guantes de Thor no me los quería perder y ya los tenemos tenemos 3 de hecho así que ya está acá creo que es un hostel para descansar hay un moguri ahí arriba hierba de eco nada más por acá vamos a hablar con el moguri mopuri ha llegado una carta para ti Sidan de rubí ¿no? carta de rubí para Sidan decidí poner un teatrillo ¿sabés? sabés perdón pero tengo problemas para encontrar actores ¿vos no conocés algún actor bueno? bueno bueno perdón pensé que podía usar a los muchachos de Tantalus pero después caí en la cuenta de que con esas caras de maleante que tienen claro ¿qué cara van a tener? si son ladrones está buscando actores cupo a mí me gustaría hacerlo pero seguro que no sería bueno mejor lo dejo correr bueno a ver si tiene alguna carta no no tiene ninguna ok vamos a subir acá hay algo más panacea si lo que resta lo que me restaría agarrar seguro son pociones panacea objetos no equipamiento no creo acá hay dos secuencias para elegir vamos a elegir la del vivi habla ¿por qué habéis atacado Burmesia? lo sigue lo sigue corriendo maldito seas malo más que malo eso no se hace uy se enojó el vivi ¿qué os pasa? estás muy agitado este es uno de los que atacaron Burmesia no yo no no tiene forma de explicárselo ah se ve que no perdías la de cuina zetas ñam ñam es la primera vez que veo esa clase de zetas está mirando para todos lados para comérselas serán comestibles qué hija de puta esa mujer tan extraña que llevaba a adelantar esa amiga vuestra ¿qué quiere decir ñam? Dios mío vamos a ir por acá bueno este es el punto central de Cleira no es muy grande como verán verdura y sal bueno faltaban estos objetos que son medio pelo cuesta hablar con ellos pero son buena gente vamos a entrar ya fue a ver acá había algo tienda de lona o algo de eso no carta tampoco garca ah sí bufanda amarilla mirá había un objeto más para agarrar un ítem bueno lo siento pero en este momento no se puede pasar y entonces tengo un mensaje para vos de doña freia dice que tardará más de lo previsto y que por favor lo guardes en el albergue ok vamos al albergue que pasó de ser una posada a ser un albergue un albergue el albergue por acá no el albergue por acá no se sabe ahí está bueno acá pasaba esto ¿qué ocurre? ¿por qué gritáis? Antoleón está atacando a un niño ¿Antoleón? ¿cómo puede ser? si nunca nos ha dado problemas ¿no podés apaciguar a ese monstruo de alguna manera? yo no sabría cómo dice voy a avisar al sumo sacerdote fíjense con la lentitud que va caminando espera no hay tiempo pero qué calma tienes esto de clima no se alteran por nada me pone de los nervios oye muchacho ¿te ves capaz de ayudarme? y se va la vio bueno acá la joda con el Antoleón el Antoleón es un enemigo viejo de Final Fantasy que por ejemplo lo encontramos creo si mal no recuerdo en Final Fantasy 4 por lo general son como demonios de la arena son una cosa así el problema acá es que en Cleira por ejemplo acá hay un secreto ¿no? una curiosidad del juego en Cleira digamos vivían con el Antoleón acá al lado o sea es un demonio de la arena específicamente pero está pero está está en lo alto está en lo alto de un árbol prácticamente primero en principal ¿cómo carajo había tanta arena en la altura? no sé porque la arena está a ras del suelo a nivel del suelo para empezar y segundo alojaban un Antoleón ¿qué carajo se estaba pasando? y aparte lo que dice la suma sacerdotisa es que justamente el Antoleón nunca les había dado problemas o sea que ya conocían al Antoleón y convivían con él lo que no entiendo es de qué se alimentaba el Antoleón o qué carajo pasaba cómo era la joda acá con esto pero bueno y otra cosa curiosa que me faltó decir es que más adelante al Antoleón lo vamos a estar encontrando repetidas veces en otro continente siempre en la arena pero en otro continente y como enemigo normal ¿sí? o sea no acá lo tildan como si fuese una especie de es un jefe pero como si fuese el demonio de la arena pero nosotros digamos en el otro continente es un encuentro normal nada es una curiosidad que tiene el juego con que este es Antoleón socorro que alguien me ayude oh tranquilo ahora te rescatamos Zidane ¿crees que el niño está bien? creo que sí no estoy bien sacame de acá esa voz es el príncipe Puck hola Freya ¿cuánto tiempo sin verte? y ahí el Antoleón no tira la mierda que daño ay que bruto al ataque y ahora tenemos que pelear con el Antoleón y Cuina que había aparecido así nomás de ahí cayó al baile y ya fue bueno este es un enemigo que generalmente nos pone en ceguera con la arena que tira que es lo que va a hacer ahora tormenta de arena pero no solo nos pone en ceguera sino que nos saca vida fíjense cuánta vida me acaba de sacar el Antoleón es tremendo la vida que me sacó fuera de juego es más no estaba esperando a que me saque tanta vida pero es una locura a ver si podemos no sé apaciguarlo un poco con el viento de rey pero parece que alguien va a morir acá bueno el Vivi nos va a dar un poco más de tiempo a ver si carga la vida carga re lento la vida re lento carga ahí bueno buguen a Cuina por lo menos si Danza salva Vivi robé casco de oro viene ahí fluido molesto viene ahí nos ataca físicamente lo que me molesta no me preocupa tanto vamos a ver si le queda algo más al Antoleón y si no lo empiezo a atacar físicamente con Sida aunque creo que tiene un ataque de contraataque el Vivi me parece que es nuestra mejor arma acá esta emoción muy bien digamos que el viento de rey es muy choto ahora en este momento todavía el el límite de Cuina o sea el trance de Cuina no es demasiado copado no te deja hacer mucho así que no prefiero dejarlo pasar y no chaleco de Mitrilo no ya tengo muchos no me jodas tengo uno solo creo el problema acá va a ser piro más a ver a quien a Freya bueno no no pasó nada perfecto no pensé que con el ataque de molestia que tenía Freya por ahí nos sacaba vida a todos los personajes pero no la fe vamos a ver vamos a ver si puedo revivirla y curarla este es el ataque contraataque de Antoleon cuernos nativos solo se lo hace a los que lo atacan físicamente eh dale dale papá dale revivime a Freya dale papá ahí estamos tormenta de arena de nuevo que creo que me va a dejar con poca vida la tormenta de arena no te mata sino que te deja con poca vida uh aros cósmicos miren tenemos otra habilidad de Zidane además teníamos infierno ahora tenemos aros cósmicos para el trance no sé cuánta vitalidad tendrá igual en Antoleon pero ya le saqué bastante igual con el Vive vamos a ver tendríamos que hacer poción ahora viento de Rage y el límite de Zidane uno de los límites ok con la duda voy a preparar esto ahí estamos importante no perder la calma cuando nos salga tormenta de arena y que vemos todo al borde de la muerte porque nada tenemos que tratar de salir de alguna forma 1344 y no se murió si se murió ahí está chau to Antoleon bueno 2010 y una antimolestia Juan Alteza ¿estás bien? Freya dichoso los ojos ¿qué habéis hecho todo este tiempo? oí que habías abandonado Burmesia tiempo atrás y que nadie conocía vuestro paradero si es que su majestad el rey de Burmesia está en el gran templo vayamos a verle mi viejo dice paso de verle salúdale de mi parte Alteza dice va a la mierda Puck Vivi cuídate recordemos que Puck y Vivi se conocen de Alexandria de filtrarse en el teatro juntos ¿no? qué niño más descarado Ñam Ñam Vivi es mucho más educado Ñam Puck fue mi primer amigo voy a hablar con él ¿por qué ya te salvó para irse? decís que Puck está por aquí tan travieso como siempre hace mucho que no le veo un mes después de dejar Burmesia oí que el príncipe Puck también se había ido de eso ya hace 5 años sin embargo tanto Puck como vos habéis acudido a mi lado al saber que corría peligro os estoy muy agradecido Doña Freya ahora vamos a celebrar una antigua ceremonia para intensificar la fuerza de la tormenta de arena de esa forma tal vez logremos que el enemigo desista Freya me gustaría contar con vuestra fuerza de arena dragontina para vigorizarla entendido es una ceremonia que se remonta a los tiempos en que Burmesia y Cleir estaban unidas ¿verdad? Zidane yo no he podido proteger Burmesia pero no voy a permitir que Brané cause más daño Freya ¿cómo has cambiado? cuando te conocí no pensé que fueras tan fuerte de espíritu no he podido no he podido cumplir el deseo de Flatley de mantener la paz en Burmesia lo único que puedo hacer ahora es proteger la bella Clay seguro que proteger Cleira también será buena para ti Freya quizás tengas razón amigo bien bueno ahora vamos a ver una de las escenas más también icónicas de la saga podría decirse aunque no mucha gente la recuerda pero bueno de este juego por lo menos si esta es la única vez que suena esta canción en el juego se llama Eternal Harvest y tiene ese sonido medio celta pero nada digamos que esta compuesta específicamente para esta escena tampoco es un track muy largo creo que dura un minuto y algo todas esas cosas son pueden parecer una pavada pero digamos que son curiosidades del juego y que uno por ahí cuando esta jugando no se pone a pensar en esas cosas por ejemplo en la composición de una canción para una escena específica eso quiere decir que los que crearon el juego ya tenían en mente digamos que iban a usar cierta canción en cierta escena y nunca más la iban a volver a utilizar jamás en la vida o sea es como le da cierto valor a la canción y a la escena también bueno se han roto las cuerdas es un mal presagio bueno estas son creencias pero fíjense que la magia hay cierta magia que está interrumpiendo la ceremonia interrumpiendo la tormenta esto al principio no se puede entender muy bien pero después cobra sentido cuando lo juegas varias veces o sea no es que la tormenta se está interrumpiendo porque el arpa se rompió o porque es un mal presagio sino porque hay algo que está justamente interfiriendo con la tormenta y no tiene que ver con la ceremonia ya vamos a saber qué es específicamente anda se ha parado la tormenta de arena no querían hacerla más fuerte no lo entiendo dice Freya es la primera vez que ocurre algo así desde que llegamos a Cleira desde la antigüedad colgamos una gema con poder mágico en el arpa ahí está la gema y con su poder producimos la tormenta de arena tal vez alguien quiere anular el efecto de la gema eso me temo mientras el enemigo no suba por el tronco bueno volvemos a Steiner así de una nos corta insolentes encerrarme en un lugar como este nunca os perdonaré Tony Son y yo que no tengo nada que ver dice Marcus nadie te pidió que vinieras así que Veranete ha traicionado no sin duda se trata de un error su majestad nunca me traicionaría todavía no te das cuenta no ves que la princesa está en peligro bueno está enojado princesa ya viene vuestro auxilio ahí está la princesa escuchará mi madre mis consejos que la habrá impulsado a atacar Burmesia que la habrá movido a aprisionarnos debo hablarle con calma y francamente cuando habrá empezado a cambiar mi madre creo que fue el día de mi cumpleaños del año pasado ese día nos visitó un hombre alto que nunca había visto ¿quién sería? desde aquel día no ha vuelto a ser la misma poco después el profesor Toto partió de alexandría ¿qué habrá pasado? ahí bien tonizón de nuevo te llama la reina pífate en marcha páfate tonizón habéis olvidado que apenas soy los bufones de la corte y yo soy la princesa cierra la boca pífate obedece o te pesará páfate veamos en este tipo de situación menos lobos caperucita qué ha dicho pífate no he entendido nada páfate vendrás con nosotros pífate la reina te espera páfate entra pífate no hagas esperar a la reina páfate madre garnet hija ¿dónde estabais? he pasado las noches en vela preocupada por vos acercados que quiero veros mejor madre hay algo que quiero preguntaros ¿qué quiere saber mi hija preferida? ¿es cierto que habéis destruido Burmesia? vaya eso es lo que os preocupa no os dejéis engañar hija las ratas de Burmesia planeaban terminar con Alexandria no podía permitir que destruyeran nuestro hermoso reino por eso ataqué primero puedo creer en vuestras palabras ¿por qué carajo los Burmesianos iban a querer invadir Alexandria que está en la loma del orto y encima en una zona elevada no tiene sentido claro que sí ¿acaso desconfías de vuestra madre? bueno acá da igual que elijamos vamos a tener el mismo resultado así que por ahí tenemos alguna que otra variación pero vamos a poner en nos creo no puedo creeros ¿en quién confiaréis si no es en vuestra propia madre? ahí viene Cuja ¿puedo participar yo también en vuestra obra? ¿obra? sí una bellísima obra de teatro la triste historia de amor de un príncipe que llega en su caballo blanco y una hermosa princesa con su bello semblante ensombrecido por la pena cae la infanta en un letargo ¿os he visto en algún sitio? era nuestro destino encontrarnos oh princesa venid mi pequeño canario os llevaré a un gozoso mundo de fantasía y bueno ahí nos hace algo lo sabía tan encantadora dormida como despierta así aprenderás a mocosa insolente thonson hacerlos preparativos para extraerle los espíritus de invocación rápido bueno ya vamos a estar profundizando ¿no? pero a grandes rasgos la reina veroné sabía del poder de su hija y digamos que cuja tiene cierto conocimiento que todavía no tenemos nosotros sobre los espíritus de invocación ¿si? garnet ya de por sí por alguna razón que todavía no sabemos tenía esos espíritus de invocación como estuvimos viendo en otro video atrás Bajamut y Fritz y Bajamut etc pero no los podías usar porque no te daba el poder mágico todavía para invocarlos por tener obviamente el nivel muy bajo ¿no? en el juego bueno 16 años se ha cumplido la princesa garnet pifate al fin tiene edad para extraerle los espíritus de invocación pafate espíritus inmortales espíritus todopoderosos despertad de vuestro sueño despertad no sé qué cosa porque me lo sacaron rápido sed libres bueno nos pusieron en un punto de invocación y nos están sacando el jugo ¿cómo quién dice? nos están exprimiendo como si fuésemos una naranja en este momento aparentemente Tony y Son sabían o sea tenían cierto cierta idea de hechicería carajo con que aquí te escondías Freya ¿por qué crees que se ha detenido la tormenta de arena? no sé para mí la misma tormenta de arena ya es todo un misterio quién sabe por qué habrá parado posiblemente no lo sepáis pero la tormenta de arena no ha mainado ni una sola vez en 500 años seguro seguro que Brané está detrás de esto bueno acá otra vez opciones seguro que sobra de Brané pensáis igual que yo a propósito Sidan voy a bajar por el tronco para intentar descubrir por qué se ha detenido la tormenta iba a proponerte justamente eso no hay tiempo que perder voy a buscar a Vivi y a Cuina y nos veremos en la entrada del pueblo bueno ahora somos Freya por un escaso momento acá podemos optar para prepararnos para comprar todo lo que tenemos que comprar agarrar todo lo que tenemos que agarrar esta es la última oportunidad me parece última recorrida en Cleira para agarrar todo lo que necesitemos o una de las últimas no quiero mentir pero creo que esta es la última así que está bueno agarrar todo lo que falte Freya si que has tardado los demás también vienen vamos bien no he encontrado a Puck estará en el tronco la arena de este pueblo es ligeramente dulce ñam está riquísima comí arena que carajo para responder a la amistad que me ha brindado la gente de Cleira debo proteger este pueblo ok bueno volvemos a hacer Sidani tenemos el equipo completo odio que me pongan a esta gente en el medio ahí está vamos a chumear rápidamente todo esto acá tenemos auto poción ya ganada hebilla de cristal vamos a ponerle que más tenemos ganado acá nada bueno acá cuina puede tener efecto extra anti sueño o anti mudez vamos a poner anti mudez por ahora hasta que Bibi se pueda liberar manilla de hueso efecto extra porque el Bibi ahora está prendiendo anti sueño ok ah espera tenemos anti piedra vamos a poner anti piedra 10 arriba perfecto y acá está perfecto listo bueno ahora tenemos que recorrer el tronco a la inversa tenemos que bajar obviamente ya todo lo que agarramos no va a volver a aparecer solamente tenemos que bajar para descubrir por qué paró fíjense que también pararon los remolinos que estaban acá se paró todo se paró todo el movimiento del árbol así que tranquilamente todo eso también podría estar causado por la gema que tenía el arpa vamos a atacar a las guardianas a las guardianas alexandrías alexandrías ya vemos que alexandrías está invadiendo cleita también voy a utilizar el comando robar un poquito porque cada vez que robemos vamos a robar un par de guiles también y eso no viene mal ya cuando nos queramos dar cuenta vamos a tener un montón de guiles encima por qué apareció eso bueno apareció el cursor no quería que aparezca o ya estaba bueno venimos por acá vamos a encontrarnos con más guardia guardias alexandrinas efecto extra bien ah otra cosa que se me había ocurrido ahora también como tenemos guiles arriba con cuina y robar guiles con sidan podemos hacer un doble robo de guiles digamos esperá un momento sidan esas guardias alexandrinas que acabamos de ver no te parece que son pocos para efectuar un ataque a mí también me parece así es dice puk frey al pueblo corre peligro tenés que volver deprisa ya presentía que iba mal regresemos de inmediato a qué esperáis vosotros también venís vamos y aparece Beatrix de nuevo parece que ya está todo listo bueno la cuestión es que de dónde salido era una distracción lo de las guardias alexandrinas para invocar a los magos negros acá y que maten a la gente de Cleira mata 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 ayúdanos por favor está lleno tantos hay caen del cielo como gotas de lluvia matar bueno a nosotros no nos matan ¿viste? y ahora tenemos que pelear una suerte de magos negros por doquier en esta zona fíjense que los magos negros estos magos negros tienen cierto diseño que no no tenían los del carguero por ejemplo o los que vamos a ver después son diferentes ok acá está el moguri por si necesitamos algo y está Steelskin que muchas veces uno tiende a salteárselo en esta parte porque uno está compenetrado en la historia y no le da para venir para este costado la cuestión es que está acá y lo podemos encontrar y comprarle un juego de tres objetos como siempre y te dice gracias con esto podré seguir viajando por un tiempo esto no quiere decir que Steelskin no vaya a aparecer más adelante vuelve a aparecer igual aunque no te lo encuentres acá pero creo que hay un trofeo relacionado con encontrarte y comprarle todos los objetos que puedas que tenga a su disposición y tenemos esta carta ojo tenemos esta carta de Mopuri para Selin que también se nos puede saltear esto es perdible ojo al tejo ahí bueno gracias chao me voy vamos a subir por acá ayay más guardias alexandrinas huir por aquí a ver si os atrevís conmigo bueno vamos a tener que seguir peleando a ver cuina acá si voy a usar el salto vamos a hacer magia con todo ahí está esto acá hielo más cuina bueno se la banca cuina todavía ha robado hierba del eco bueno a vivir ahí va a caer freya pero con un ataque físico del sidán ya estamos ahí está muy bien Come hombres, come hombres Antipiedra Y una habilidad más que no me alcance a ver Al fin Se habrán decidido atacar en masa Y tenemos más pelea No me dejan ver Que tengo equipado, flaco No quiero gastar No quiero perder pH, viejo Bueno Vamos a tener que usar viento de race Estamos medio mal acá Bueno, esto era obvio porque no tenía No tuve la oportunidad de curarme En la salida A ver, tuina, si lo bancás No le sacó nada, de hecho Y si hubiese tirado eso a Zidane Hubiese absorbido el ataque Porque tiene el anillo de coral Bueno, a ver si esto me da un poquito de vida Mientras el Vivi revive a Zidane Y le puedo tirar una altra poción Aspir, bueno Tranquilo Eso nos saca puntos mágicos No vida en nada por el estilo Piro más Acuina Muy bien Tiene bastante resistencia mágica Acuina Ahí está Ultra poción a Zidane Y estamos de nuevo Como Corresponde La esposa en orden ¿Cómo no te moriste con eso, flaco? Tiene bastante vitalidad Estos magos Electro más Zidane Sí La absorbe Ahí está Lo que decíamos antes Aspir A ver a quién A Zidane Bueno Si no voy a usar igual puntos mágicos A Zidane Entraron Le saquen al Vivi Lanza Y otra cosa Mariposa Hasta demonios Me quedaron a un punto de subir el nivel Bueno A ver si ahora sí me dejan acomodar las cosas ¿Cómo irán las cosas en el pueblo? No No me dejan todavía El enemigo está subiendo ¿Qué tal por aquí? Los burmecianos se están oponiendo a resistencia Pero es inútil Por mucho que derriben Llegan más y más de esos monstruos Nosotros no podíamos más Y hemos subido Maldito ejército de Alexandria ¿Qué hacemos? Bueno Esto es Esto Esto nunca me lo acuerdo ¿Sí? Lo que tenemos que hacer acá Es decirles para dónde ir ¿Sí? Si elegimos mal Lamentablemente van a morir Si elegimos bien Bueno Se salvarán Escapemos hacia la derecha A ver qué onda No creo que hacia la derecha no era O sí Bueno Se fue Acá podemos abrir el menú A ver Eh ¿Qué tenemos? Esto es importante hacerlo Ya les dije Para aprovechar el pH ¿No? Tenemos autopoción Vamos a aprender Vamos a aprender Antisueño Ahora Así que Estaría bueno Ya ir aprendiendo Ojo a visor ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya después Con dos peleas Con dos peleas Que haga normales En otro lado Aprendo antisueño El tema es que Si tengo peleas Seguidas Prefiero Ojo a visor Eh Bueno Vivi está perfecto ahí Está perfecto acá también Esto es bronce No Espera A ver Acá para algodón Tengo dos Manilla Abraza de mitrilo Tengo uno solo Bandana Apa Chistera mágica Tenía dos Qué capo Menos mal Que compré dos Ahí aprende Piro más Sin necesidad De usar el bastón De fuego Pero no Tiene morfeo La puta madre Ok Eh Siete pH Bastón de rayo Ja Ja Que hacer Ahora Vamos a cambiarlo Por la misma razón Que por lo de Zidane Porque después Lo puedo aprender Mata demonios Barguta Tiene mata dragones Antisueño Viento de rey Siente confusión Me encanta A ver Ahí está Estamos Perfecto Ahora tenemos Alma de dragón Con Freya Que en eso Te sacaba Vitalidad y puntos Mágicos Ok Útil Útil No No La mejor habilidad De Freya Pero útil Mata pájaros Mata bichos Come hombres Mata demonios Efecto extra Estamos Ah Queena No me fijé Pero creo que está Piola Está a punto De aprender Efecto extra Igual no tiene nada Para poner Pancho Basta Vamos Hacia arriba Ah Viene esta familia Oye No has visto a mi marido No ¿Dónde está papá? Buá Viene mago negro Huyamos por las escaleras A la derecha A ver No Bueno Esta familia Cagó fuego Gente Matar Por allí No Escapemos por aquí Ah Bueno La zapó Venga Os haré morder el polvo Mi marido Creo que le han matado A esos monstruos ¿Qué hace? Ya me encargo Escapa Vosotros No habréis matado A mi marido Cuidado Uff Dios mío Esto no puede seguir así Loco Yo que me estoy matando Por salvar a la gente Mamita querida Bueno A ver Esta vez tenemos Piro más Aspiro de nuevo Vamos a poner Viento de Raze Ahora No le sacó nada Pero Piro Tiene más resistencia Contra Piro Es rarísimo Lo hizo mierda Sí Está buena Esa lanza De freya Bien Bien Queena Listo Subiendo el nivel Efecto extra ¿Cómo puedo ayudar A esta pobre gente? Rápido Rápido ¿Hacia dónde huimos? Hacia la derecha Por el puente Solo porque Vi a esos dos Ratones Irse por ahí Los primeros Que mandé Que se fueron Para allá Listo La mierda De la derecha Así como vamos No sé cuánto Tiempo Podremos resistir Estaría bueno Abrir el menú Quiero abrir el menú Aquí estamos a salvo Ya no vendrán más monstruos Aún no podemos Bajar la guardia Todavía no estamos A salvo ¿Verdad? Vaya Aún estabas aquí Sí Este es nuestro lugar Preferido Aunque ahora Ha desaparecido El paisaje arenoso Que nos apaciguaba El espíritu Cualquier cosa Están diciendo Tenés razón Este lugar es precioso Todo el pueblo Es muy bonito Y sus habitantes Son muy espetalarios Por eso haré Todo lo que pueda Para protegerlos Vamos todos A gran templo En unión Hace la fuerza Bueno Salve a todos Los que pude salvar Los que podía salvar Digo Viola Estos son los únicos Supervivientes ¿Dónde está el sumo sacerdote? Y el rey de Burumesia Mi padre no está aquí Buá Lo mejor será Que entremos en el templo Rápido El gran templo ¿Por qué la cámara Se fue para arriba? Han llegado hasta aquí Y allí hay más Estamos rodeados Matar Maldita sea Es el fin Ya basta Malvados Mientras mi lanza Llega entera No podréis Susurpar esta tierra Ante mi acero Sois apenas Frágiles hojas de papel Ok Ok Uy Rápido No sé quién eres Pero te veo una Bueno Este es Flatly ¿No? El Enamorado de Freya Cómo me alegro De veros Cuando abandonaste Burmesia Me fui del país En vuestra busca Decidme Qué ríos habéis cruzado Qué montañas Habéis atravesado Dónde Dónde habéis estado Flatly Mucho voy a hablar De vuestras hazañas En el campo de batalla Mucho anduve en pos De los rumores De que Que de vos hablaba Pero no logré Encontraros Y el último rumor Que oí No quiero ni acordarme Freya O como te llaméis No recuerdo Haberos visto Nunca antes En la vida ¿Qué? ¿Qué acabáis de decir? Disculpadme Pero no logro Acordarme de vos Si es una broma Es demasiado cruel ¿Queréis decirme Que no os acordáis De mí Freya Vuestra Freya No me recordáis Soy yo Freya De Burmesia Perdonadme Oh Dios Eh Un momento ¿Cómo puede ser Que no te acuerdes De ella? Es tu querida Freya Piensa un poco más Eh Di algo Ya basta Zidane ¿Cómo que ya basta? Por fin has encontrado A tu amado Al que has buscado tanto Don Flatley ¿Os acordáis de mí? Soy el rey de Burmesia No, lo siento Increíble Habéis olvidado Por completo Vuestro pasado Pero entonces ¿Por qué habéis venido A Cleira? ¿No ha sido Porque el pueblo De Cleira Hermano de Burmesia Estaba en peligro? Pues Eso se explicaré Lo explicaré yo Alteza le dice Decía el conchudo Mirá Encontré a Flatley Durante mis viajes Por el mundo Pero no se dio cuenta De quién era yo Ni siquiera recordaba Su propio nombre Pero cuando le conté Que habían atacado Burmesia Y que Cleira Estaba en peligro Su antiguo instinto De guerrero dragontino Le trajo hasta aquí Guerrero dragontino Es cierto Yo era un guerrero dragontino Pero por ahora Eso es lo único Que puedo recordar Flatley Debo irme Freya ¿No vas tras él? No Me contento Con saber Que está vivo Lo siento Freya Yo sabía Que aún no debías Encontraros Pero Como Cleira Estaba en peligro No os preocupéis Bueno pues Me voy a buscar A Flatley Hasta otra Uff Se lo llevó puesto Al vive Espera Puga Hace tanto Que no nos vemos Ese no era Puck ¿Qué ha pasado? Freya ¿Estás llorando? Jaja ¿No es irónico? Por fin vuelvo A ver al hombre Con quien tanto Había soñado Y él Ni siquiera Se acuerda De mí Vamos Y esa persona Y esa persona Ni siquiera se acuerda De quién carajo Era O sea Es como medio crudo Si uno se lo pone A pensar Vaya a saber Encima De su propio desarrollo De su propio desarrollo Después obviamente Va a tener su resolución Y etc Más adelante Pero bueno Esta es como la presentación Además de lo que pasó Con la ciudad natal De ella Que era Burmesia Que fue totalmente Arrasada Destruida Digamos que todo Le pasó muy rápido A Freya Es un personaje Muy sufrido En el juego En este Bueno Perdió Burmesia Ahora Su amado No se acuerda Ni quién era Después de tantos años Tanta búsqueda Tanta lucha Etc Y ahora vamos a ver Lo que pasa acá En Cleira Que ya está haciendo Una Una catástrofe Y vamos a ver Qué pasa No por favor Aparece Beatrix Perdonarme la vida Miserables roedores No sois dignos De poseer esta gema Y nos saca la gema De Digamos Del arpa Esta gema Es una gema ancestral Como dice Muy bien Beatrix Que es Digamos Similar a la gema Que posee Garnet En el colgante Es una de esas gemas Que contaba Un poco Toto Que tiene que ver Con los invocadores Y todo eso Tiene obviamente Un poder mágico Digamos Elevado Y es por eso Que se podía Digamos Generar la tormenta De arena Es como que Digamos que Solo estaban rasgando La superficie Del poder Que podía Que poseía la gema Ahora que Ahora que la tengo Nada me retiene Aquí Y se va Beatrix Bueno acá Antes de salir Podemos hablar Con las personas Que hayamos rescatado En este caso Rescate a todos Por suerte Y nos van a dar objetos Si Toma te la regalo Una carta de ninfa Que no me sirve Para un carajo Estoy a punto De pelear con Betrie Y me das una carta Dios Toma te lo regalo Una carta de dodo Dale Le voy a tirar una carta Ahora Espero que esto sea útil Un éter Bueno Eso si me es útil ¿Ves? Espero que esto sea útil Un ala de fénix Eso también me es útil Sobre todo si estuviese Eiko Pero bueno Tomad Una panacea También Y vos que tenés Una cola de fénix Ok Eso es lo más útil Que me dieron Vamos a hablar con Moury Oh dice Fíjense que ahora Cambió el diálogo No nos dice Ojalá sea alguna carta Nos dice Oh Bueno Vamos a una tienda de lona Vamos a una tienda de lona Vamos a guardar Fíjense que ya la música cambió A la espada de la duda La canción de Beatrix O sea que Algo va a pasar En equipo Bueno Mucho esto No lo voy a andar tocando Vamos a salir así como estamos Pasamos repillos Y nada Gente A resistir Esto es así Voy a dejar a Queen atrás Por las dudas Y así van al frente Porque alguien tiene que sacar vida Bien No huyas cobarde ¿Qué has dicho? ¿Huir yo? ¡Ja ja! ¿Acaso habéis olvidado Como os derroté en Burguesia? No No hemos olvidado Os arrepentiréis De no habernos dado el golpe de gracia aquel día Verás lo que es bueno Dice el Vivi Se replantó Macho Si preparo un pastel Con esta arena tan dulce No te voy a dar ni una amiga La puta que te parió Está bien Complaceré vuestros deseos Bueno Bueno gente Beatrix Otra vez Nada Esta pelea es muy similar a la anterior No se puede ganar Es inganable Y tenemos que Sobrevivir Lo más que podamos Y robarle Traté de robarle Todo lo que tenga Lo que tenga Y obviamente Para no Cambiar Nada Ya me mató Un personaje Tranquila Bien Menos mal que tiene Mi héroesidad Vamos a ver Si podemos hacer Viento de Reis Tiene otra presión A Freya El Vivi Que ataque con Pyro más Y Sian Que se roba Bueno A ver que pasa ahora Ultra poción Muy bien Estamos de nuevo Ahí Vamos a guardarlo acá En salto Muy bien Perfecto Me pegó Vamos a ver Si le puedo robar Algo más útil No Porque le robé Y le robé El peor objeto que tiene Una cola de Fénica Guantes de Thor Bueno Ya tengo guantes de Thor Flaca Tengo cuatro guantes de Thor No me entra mal Los guantes de Thor En la mochila Vamos a acumular Con el Vivi Una vuelta A ver si nos deja Estoy guardando Aquina Como para Tirar poción Y ultra poción Cuando necesite O alguna cola de Fénix No he podido robar nada ¿Qué? ¿Qué noticia? Shock Bueno Ahí se murió alguien Sigan Perfecto Ya lo revivimos El Vivi va a acumular Vamos a revivir a Sigan Vamos a tirar Una otra poción Dale Perfecto Vivi vos tenías Acumulada ya arriba Tenés ahora eléctrico Me lo hicieron mierda Al Vivi Ok Vamos a tirar La cola de Fénix Al Vivi Esto es así Gente No hay que Perder la cabeza En donde la perdimos Estamos en el horde Muy bien A ver No he podido robar nada Bueno Seguiré intentando Donde sale eléctrico A Freya Muy bien No pacha nada No panza nada Vamos a dejar Un personaje ahí Tranqui A ver si podemos Apaciguar un poco Esto con el viento de Rey Por lo menos A los otros personajes Le va a servir No sé al Vivi Pero bueno No he podido robar nada De nuevo Muy bien Muy bien Freya Ah Shock Lo va a recibir Freya Oh por Dios Vivi Estás en deuda Con Freya En este momento No sé qué es lo que tiene Ahora vamos a chumear Qué es lo que tiene Oh no Se terminó Yo quería ver Lo que tenía Para robar Basta ya de juegos Devastación Qué cortamambo que sos La gema se quedará conmigo Bueno Maldición Magos negros Misión cumplida Preparados para retirar Como si En este año Como si en este año Eh Digamos Si estuviesen a full Con el tema del feminismo Acá tenés una mujer Bastante fuerte Nos hizo mierda En dos peleas Que no podemos ganar Ni a palo Boludo Y es más Creo que durante el juego No le podemos ganar nunca No me acuerdo Si en la siguiente Le podemos ganar Me parece que no Tampoco Bueno Ha desaparecido ¿Qué hacemos Freya? Zidane cuidado Se va la mierda Voy tras ellos Vosotros también rápido Y se mete en esa cosita Que no sé Qué carajo es Mirá el Bibi Zidane se ha ido Quizá ya nunca vuelva A pisar esta tierra Y para vos Tal vez sea La última oportunidad De conocer vuestro origen Coraje Bibi Vamos tras ellos Ah y Freya también Bueno ahí se va el Bibi ¿Cómo hace el Bibi Para saltar tan alto? A ver Queen No me gustan las alturas Ni a Se va la mierda Después la volvemos a ver Y va la Queen Bueno Sin su poder de invocadora Garnet Es solo una niña más Ahora solo Se podrá invocar A esos espíritus Con la materia negra Que está en mi poder Con la materia negra Qué flashero Al utilizarla Sabré Si lo que me dijo Kuja es verdad o no Odín Muéstrame tu poder Bueno Y acá vamos a ver Otra de las escenas Eh Icónicas de la saga Esta sí Es recordada Por muchos Para ponernos en contexto Hagamos una idea Que esto En su época Era Como siempre digo El boom gráfico No había más que esto Fíjense como hace mierda Todo O sea Literalmente Destruye todo Cleira Lo arrasa Lo arrasa en dos segundos La carita de grané ¿Cómo carajo hizo Kuina Para salvarse De eso Esa Explodión nuclear Que acaba de pasar Bueno A ver No hay mucho Para Digamos Para analizar Acá Pero Es un poco más Lo que decía antes ¿No? Sobre Freya O sea Es como que le pasan Todas las cosas Demasiado rápido Al personaje Y eso está bueno Porque Por lo general El desarrollo De los personajes Suele ser medio lento O sea Te vas llevando De a poco En los problemas Que tienen algunos personajes Que toque el otro Y como tratan De ir descubriendo Cuál es el problema real Como para después Resolverlo O tratar de superarlo En este caso Le pasa todo rápido A Freya Es como una Seguidilla de cosas Perdió todo En dos segundos Bueno Cleira, Puck, Quina Los han aniquilado Y se viví ¿Qué podemos hacer? Oye y Beatrix Seguro que ella También está En este barco Bueno Nadie le dice nada A Freya Vengan para acá Dice Freya Nos llama Zidane Vos lo ruego Dejame solo un rato Dice Freya Viene alguien Mejor que nos escondamos No, es terrible Lo de Freya Es terrible Siempre que lo juego Me quedo pensando En las cosas Que le deben pasar Por la cabeza Generala Beatrix La felicito La operación Ha sido un éxito ¿Cómo está su majestad? La reina Brané Espera ansiosa Su regreso Generala Seguramente La cubrirá De elogios Por su gran victoria La batalla El batallón Pluto de Steiner No es más Que una banda De aficionados Comparado con nosotras Hablas demasiado Perdone Dile a la reina Que iré a verla De inmediato Bueno, esto es una reversión Esto que estamos escuchando Es una reversión De la canción Protegiendo mi devoción O Protecting My Devotion Que Es una canción Que suena Cuando Beatrix Y Steiner Van a pelear juntos En una parte Del juego Más adelante Y suena ahí Como canción de batalla En realidad Pero bueno Se ve que es una Una canción Compuesta específicamente Para Beatrix También Y esto es una reversión Y esto no sé Si está en el Ost Tampoco Creo que no Bueno ¿Qué necesidad tenía La reina Brané De arrasar Cleira? ¿Por qué la reina Utiliza magos negros Y espíritus de invocación? ¿Para eso me he entrenado Tan duramente Durante todos estos años? Magos negros Venid aquí Vosotros tres Teletraportar Teleportados A Alexandria Y preparar La defensa De Castillo Se me lengua La traba Che Ahí van Los maguitos Los magones Como le dicen La gente De Conde Pity Me pregunto Si no soy igual Que estas máquinas Sin corazón No habría sido Más honorable Desaparecer Como lo hizo Steiner Este no desapareció Ojila Esta neta re loco ¿Habéis oído? Pero a neta También está a bordo Bien Vos 8 mil de equipo No gané una mierda No me dieron un carajo Por perder esa pelea Por ser un fracasado No te da nada En este juego Ok Entendí Ya como era la joda Acá no me acuerdo Si había algo Pero creo que no Estas vasijas Que están acá Son los teletransportadores Te metes ahí Y te teletransportas Bueno Este es el Red Rose El barco insignia De la flota De Alexandria De la reina Brané Es el barco más grande El barco oblador Más grande de todos De Si del juego Me parecería Y no sé si también Hasta que después citas El Bueno El otro barco oblador Pero bueno Está muy oscuro No se ve nada Generada Beatrix Esa voz Generada Beatrix ¿Me habéis traído aquello? Aquí tenés La gema ancestral Tan y como la habéis pedido Estupendo Se la saca de la mano El toque Ja 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 Ahora sí Creo que esa gema Esa gema ancestral Que tiene en la mano Ahora Como es roja Creo que es un granate Y me parece que tiene A Bahamut Necesito otra gema ancestral Dice Y ahora Después más adelante Vamos a volver Sobre eso Del granate Y de la gema roja Pero ahora sí Tirándolo un poco Si es la misma Que yo digo Los de Cleira Tenían a Bahamut Ahí Para crear la tormenta De arena O sea Re flashero Es eso Si te fuertes a pensar ¿Qué carajo? Hijo de puta ¿Por qué tenés eso? Vaya Me has cubierto Del ojo Dice Beatrix Ni pelota Le Generada Beatrix A buscar inmediatamente La gema que falta ¿Cómo ordenéis? A propósito Majestad ¿Cómo se encuentra La preciosa Garnet? ¿Garnet? Ahora que le hemos Detraído ese espíritu De invocación Ya no la necesito más ¿Qué querés decir? La haré ejecutar Por haberme robado La gema ancestral ¿Qué? ¿Es que no me escuchaste? He dicho que Ordenaré ejecutar A la mocosa de Garnet En cuanto lleguemos a Alexandria Vos dedicados A buscar la gema que falta Majestad Y se caga de risa La reina Brannet Es malvada La reina Brannet Es inútil luchar ahora No podríamos salvar A la princesa Entonces ¿Qué hacemos? Quedarnos brazos cruzados Si pudiéramos llegar A Alexandria Antes que Brannet ¿Pero cómo? Tengo una idea Y ahí se va el Bibi Bueno, ahora Tenemos que ir Y volver A ver Esperá Porque está Hay un Moguri Ahí está Tenemos que volver Y a este Moguri Tenemos que dar una carta A Selim Y tenemos que recibir Una carta de Selim Para Monim Esto me lo acuerdo Patente Porque rima Y me acuerdo No sé por qué Bueno Una carta de Mopuri Qué raro Cupón La alegría Ahora mismo Selim A lo mejor Cuando te llegue Esta carta Cleira habrá Desaparecido De la faz De la tierra Stilgin Que está Conmigo Me ha dicho En mis travesías A menudo Me las he visto Negras Pero siempre He salido adelante Yo no me ahogo En un vaso De agua Y digo yo Y si en vez De un vaso Es un cubo ¿Qué haremos? Es una carta tan estúpida Seguro que la explosión Que hemos oído antes Ha sido Cleira Estarán a salvo Mopuri Y Stilskin Bueno Ahora si le ponemos Nada Nos va a dar Una carta De Selim Para Monim Quiero pedirte algo Quisiera que le entregárase Esta carta A Monim Está bien Gracias De Selim Para Monim Ahí está Bueno Monim Creo que ya lo habíamos Visto Me parece Es el Mowri Del Inblum Monim Me parece Está en un video anterior Así que sí Sí es un video Es del Inblum Monim Que está en el hotel Ok Vamos a hablar acá Con Freya Bibi quiere deciros algo Vamos a hablar con el Bibi Oye si dan Una guardia Una guardia hablaba De teleportarse A Alexandria ¿Verdad? Comprobar No se pierde nada Metamos en esas cosas Y nos metemos En Los Teleportadores Ahora Concentrarse Garnet Boy En tu rescate ¿Por qué sabían Cómo se usaba eso? No tiene explicación Se ve que se usa Con la mente Vos Te concentras A donde querés ir Y esa cosa Te teletransporta Ok A escapar Lo hice en serio No podemos quedarnos De brazos cruzados Bueno Si tú lo dices Acá lo que hay que hacer es Movernos de un dado al otro Seguir con el pad Con las flechitas Llevar una especie De ritmo ¿No? Cuando llega al final La caula Ahí apretamos el botón Como para darle impulso Y lo que va a hacer esto Es chocar contra La pared Digamos Y tirar La jaula Para que se liberen Nuestros personajes Un minijuego ¿No? Que hay acá Llega un tiempito Hasta que llega Digamos que no se mataron Para hacer este minijuego ¿No? Es como una flechita De mierda Que tenés que apretar De un lado Y del otro La animación Re dura De la jaula Ya casi estamos Un poquito más Se tiene que ir De cuadro La jaula Ya se está yendo Como que se está yendo Ay vamos Que se está yendo Ya se está yendo De cuadro Steiner Ya se fue Marcus Dale papá Ay ya se está yendo Marcus Del otro lado También Ya está Dale flaco Ay casi Se va todo De cuadro Ya Ya estamos A ver acá De este lado Eh flaco Ya se fue De cuadro Flaco Me estás cagando Ahí está Si o si Se ve que está Programado Para chocar De este lado Si choca Del otro No puedes A rescatar A la princesa Bueno Vamos a chuminar Primero Antes de rescatar A la princesa Pa ¿Cómo estamos? Eh Igual que antes Me cago La puta madre Bueno Acá podemos esquivar Acá Podemos esquivar Acá No me interesa Pelear con ustedes Me voy a la mierda Y quédense ahí Mientras No Es la palanca Del orto Esta Yo quería ir Para arriba Y en vez De ir Para arriba Me tomó Como que quería Bajar Si Aunque usted No lo crea El juego Acaba de tomar Arriba Como abajo Pero bueno No importa It doesn't matter Como diría Mi amigo Liquid Snake Con su Acento inglés Muy bien Huida Ah bueno Se iba Bueno Acá no es Me parece Ni siquiera Te debería Curar A Marcus Pero Ah Estaba el otro Claro Estaba la otra Guardia Alexandrina Al lado Entonces Ahora no me dejó Ni salir Que ya me tomó La otra pelea Que pedazo De basura Ahora Ahora si Se le ponen A Marcus Se le hace Las bolas Sabes que No te voy A revivir Voy a pelear Solo con Stain Vamos a ver Cuanto le sacan A Stain Nada Bueno dale Stain Hacelo tuyo Y no saca Nada A él Tampoco Me encanta Aunque también Podría Escaparme No te dejas Escaparme Tampoco Bueno voy a usar Una altropocion Antes que me mate Entonces Menos más Que me respeto El turno Esto Ahí me escapé Ok Oh Menos más Que desaparece Vamos a revivir A Marcus Por la duda Porque no quiero Ninguna sorpresa Desagradable Como la de recién Ahí está Vamos a subir Este mecanismo Muy bueno O sea Cómo carajo Se abre eso No sé Y hay unos escudos En el suelo En el medio Pero no tiene Explicación Tampoco Dos se repiten Por lo menos Yo iría al bosque Maldito Dice Marcus Se va a la mierda Deja a la princesa Anda a la mierda Con la princesa Pero Llegan los pibes Mirá Justito ahí Cayeron No sé Porque Esto es re cualquiera Porque Onda Concéntrense Y El Teletransportador Te debería llevar A un lugar Que conoces Así Tipo Nightcrawler ¿Viste? Un lugar que viste O algo por el estilo Y ahí se puede Transportar Nightcrawler De X-Men ¿No? No sé Cómo funciona La verdad Pero bueno Los dejo acá Y punto ¿Tú qué diablos Haces aquí? Hola sargento Oye ¿Estamos en la Alexandria? No tengo tiempo De contestar Tus tontas preguntas Debo salir De estas mazmorras De Alexandria Cuanto antes Y rescatar A la princesa Gracias por el dato Capitán A buscar a Garnet Después Siempre me dejan Atrás Panda de bellacos ¿No vienes Steiner? ¿No te importa Que maten a Garnet? Que maten a la princesa No digas Andese Brigón Es cierto señor La reina Brané Ha dicho Que cuando vuelva Alexandria Matará a Garnet Le he oído En el Red Rose ¿Estás seguro Don Vivi? Claro que sí Tenemos apenas 30 minutos Para encontrar a Garnet ¿Cómo sabía Que tenían 30 minutos? Bueno Ahora tenemos El timer Ahí está Marcus Déjamelas a mí Gracias colega ¿Cómo camina Marcus? Ahora iré al bosque maldito A rescatar al compadre Blank Vale Tú ocúpate Blank Y nosotros iremos A por Garnet Mirá cómo camina Marcus Qué calidad Bueno Vamos a poner al Fibio acá Acá también está bueno Estaría bueno Hacer esto Es trampa Pero bueno Equiparle sale Mitrilo a Steiner Para que vaya ganando eso Ya fue Bueno Vamos a venir por acá Ahora tenemos que ir al cuarto ¿Sí? Donde les trajeron los Los espíritus de invocación A Garnet Para eso tenemos que Encontrar un cuarto oculto Que no habíamos visto antes Cuando estábamos en el castillo De Alexandria Acá no es Tenemos que primero Ir a la alcoba Real La puta madre Me trabé Pero bueno Obviando que me trabé Ustedes no se traben Y vayan a la alcoba real Vamos a tener que pelear Contra estas Guardias Alexandrines Vamos a tratar De no demorar tanto A ver Encima parecería ser Que tienen más vitalidad Ahora Las guardias Alexandrines Que cuando estaban En el tronco de Cleira O sea Son más molestos ¿Ves? Bien Bien Vivi Es el vivi Que me gusta Viejo Bien ahí Mata pájaros O acá Vamos a subir Es anime Miró Hay que entrar Por acá Y una vez acá Hay que venirse Para el costado No Para el costado No Hay que seguir Derecho Ok Puede fallar Dijo Tuzam Y casi mata El hijo O casi se muere El hijo O algo Si no saben Quien es Tuzam Lo pueden buscar En Google Pero es un personaje Que Un retador del peligro Vamos a ponerle Que es Hacía pruebas Para retar Al peligro Y decía siempre Puede fallar Por las dudas Lo decía El tipo La tiraba Después si fallaba El tipo Ya estaba cubierto Ya te había dicho Que podía fallar Así que Ahí está Vamos a ponerle Por acá Llegamos a esta Sala Donde estará Garnet Y tenemos que tocar Acá la vela Que luz Más rara Tenía estas velas Bueno Lo tocamos Y se abre El pasaje secreto Bajamos Y este es otro Mecanismo Del castillo De Alexandria Que también Me guarda Cierto Interés Podríamos agarrar Los cofres Ahora Vamos a hacer eso Sable de hielo Eso es lo que Lo vamos a estar Equipando Este año Ya mismo Tienda de lona ¿Por qué hago esto? Solamente Para terminar Más rápido Las peleas Esa forma Steiner Saca Buena vitalidad Después Total Cuando salgamos De acá Vamos a Poder tomar Control De nuestros Personajes De forma Piola Y vamos a poder Digamos Aprender Las habilidades Que queramos Esta parte De la historia Es un poco Lineal En cierto sentido Y no te da Tampoco Mucho PH Y nada Por estilo Así que Vamos a bajar Por acá Y esto Vendría a ser Como una suerte De mazmorras Al parecer También Pero Fíjense que Acá hay otro Símbolo Raro Como Una especie De ojo En el medio Pero no Estaría Entendiendo Muy bien Que es Tenemos que Entrar Por esta puerta Y acá Encontramos A Garnet Me había olvidado Que tenemos Que pelear Con Ton Y el Fucking Son Hermano Ah no Viene después No Ahora ¿A qué ha venido Pífate? Siempre estorbando Verás lo que es bueno Páfate Señores Vos Me había olvidado Por suerte No estamos tan mal Me parece Pero Tenemos que ver A ver Qué le podemos Robar A estos muchachos Y hay que tener Algo en cuenta Cuando empiezan A saltar Así Estos Garkas Quiere decir Que se van a pasar La magia Entre ellos Eh Oh No leí A quién Carajo Leí Al meteo Ah Tendríamos Que tratar De evitar Que Hagan magia ¿No? Golpeándolos El problema Es que yo golpeé Al equivocado Ahora Uy letal Se la recoloqué Poder Fulgor A Zon Hay que golpear A Zon Viento de Reis Bueno Ya le había tirado Viento de Reis No puedo volver atrás Ahí está Golpeamos a Zon Y anulamos El poder de Fulgor ¿Sí? Para no Comerlo en la magia De lleno En la cara Porque Nos va a doler Como me dolió Recién el meteo De Brasal de Mitrilo Coraza de Mitrilo Y nada Gracias Bueno Coraza de Mitrilo Poder meteo A Tom Ahí está Poder meteo Anulado Arroba Partizano Bien Un arma Para Freya Ahora empiezan Vamos a saltar De nuevo Le cae la lanza A Ton Poder Fulgor A Zon Vamos a golpearlo Vamos a ver que más Le podemos robar A Ton Mientras le volvemos A pegar No ha podido robar nada Bueno Vamos a tirar Viento de Reis Otra vez No se No se Cuanta vitalidad Tendrán Tampoco Poder Fulgor A Zon Vamos a golpearlo Primero el Viento De Reis Igual Creo que me va a tomar El del Vivi Ah Sale Mágico Puedo hacer También Tiro más Ahí está Está bueno Golpearlo con el Vivi Porque no le sacas Tampoco tanta vida Si es que le querés Robar algo A alguien Y la magia Vamos a dejarla Para después Bueno Tom Me parece Que ya te estás Muriendo Flacón O deberías Estás muriendo No has podido robar nada ¿Qué tendrá Tesorete ahora? Poder Fulgor A Zon Ahí lo golpeó Con el Vivi Vamos a ver Que tiene Si es que Sigue vivo Todavía después Se lanza Si Poder Fulgor Anulado Ahora le van a pasar Un poder a Tone Al poder Vara Estrellada Uh No Esto hay que robarlo A ver Ay 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 A ver Poder Meteo A Zon A Tone Digo Vamos a ver Si llegamos A ver Dale Sigan papá La vara Estrellada Dale Muy bien Bien Ese mi pollo Listo Listo A comerla Poder Meteo Anulado Vamos a tratar De robar La coraza De mi Trilo Pero no es Que me voy a morir Por robarla Listo Ya la robé Así como las cosas Se hacen ¿Ves? Cuando te salen Las cosas No hay con que darle En este juego Bueno Ahora es cuestión De sacármelos De encima Nomás Por el furazón Pero ya puedo Atacar con Zidane Así que Atarle Atomos Bueno Ahí está Con que Venzas a uno Ya Los dos Van Saltando Así como Gansos Necios No ves que es inútil Pífate Ya hemos terminado Con la princesa Páfate Está vacía Pífate Páfate Bueno Estoy vacío Aparentemente Vamos Despierta Garnet Al fin te encuentro Y Garnet Princesa Dice Steiner Ha sido culpa Mía No tengo Perdón De Dios No merezco Llamarme El soldado No merezco Vivir Parece que Aún no hago El último suspiro Lo sé Freya Salgamos De aquí Lo antes posible La carita De Steiner Me mata Garnet Te pondrás bien Ya verás La cara De ese chabón Amistad Acá nos muestran A Marcus Yendo al bosque Maldito A sacarle La petrificación A Blanc Pero bueno No es que sea Muy importante ¿No? Bueno Vamos a sacar A Garnet De acá Acá hay Mowri Moshu Acabo de recibir Una carta De Kupo La leemos juntos Carta de Kupo Para Moshu Pero que diablos Está pasando El pueblo Está lleno De soldados Correteando De aquí Para allá A propósito Corren rumores De que la princesa Garnet Ha vuelto a Alexandria Se ve que la princesa Se escapó de casa Porque desconfiaba De la reina Brané ¿En qué pensarán La reina Brané Y la princesa Garnet Kupo? Quién sabe Qué tendrán En la cabeza Los nobles Capo Tengo acá La princesa Garnet ¿No la ves? Bueno Vamos a Vamos a salir De acá Primero Para salir Tenemos que ir Para arriba Subir por acá Obviamente Por ahora No vamos a tener Ningún encuentro Aleatorio Así que Tranquilamente Podemos correr Por todos lados Vamos a tener Que subir acá Bueno Acá no En el otro Ahí está Sí Y vamos a tener Que dejar A Garnet Acá En el sillón Un rato Creo que nadie Nos persigue No lo comprendo ¿Por qué la reina Habrá hecho Tal cosa A su hija? Por la princesa Este soldado Daría gozoso Su vida La reina Debería sentir Lo mismo ¿Acaso no es ella Carne de su carne? Y bueno La cabeza de Steiner Está prendida a fuego Steiner Comprendo Cómo te sientes Amigo Oye Zidane ¿Garnet Seguirá dormida Para siempre? No Vivizora Está un poco Cansada ¿Os parece bien Que dejemos Descansar a Garnet Un rato? Sí Bueno Gracias amigos Es como que ya Se está formando El grupo ¿No? El grupo De personajes Si hubiera estado Contigo No les habría dejado Hacerte esto Perdoname Garnet ¿Qué te pasa Rapaz? Has cambiado A veces Steiner Antes sin duda Le habrías tomado Conmigo No es que haya Cambiado Es que he comprendido Algo Steiner Ahora sé Cuando estás Demasiado triste Y tienes Demasiada rabia Ya no sientes Nada más Ni siquiera Puedes llorar Zidane Claro Es como que está Está compenetrado En lo que le está pasando A Garnet No está Mirando ¿Qué carajo Dice Steiner? No le importa Un carajo Aquí están Pífate Aquí están Páfate Y está bueno Este momento Porque digamos Es una charla Entre Steiner y Zidane Que es como Decía hace Un par de videos Atrás Es como que Al toque ya te presentan Como si fuese Directamente El opuesto ¿No? Y ya ahora Es como que Más o menos Se van abriendo El uno al otro Se van entendiendo Más Obviamente Steiner Como decía Como decía anteriormente Ya va Abriéndose a la duda ¿No? A ver Digamos Qué carajo Está pasando A su alrededor Con más agudeza Y bueno Zidane Es como que va Entendiendo Otras cosas De la vida De lo que va pasando Son ellos Pífate Son ellos Páfate Tanto tiempo Sin vernos Steiner ¿En qué andabas? ¿En qué andabas? Supongo que no estabas Jugando con estos insectos Re vegeta ¿Viste? Más insectos Serás tú Parece que no Habéis escarmentado Y otra vez Tenemos que pelear Con Beatrix Esta vez Con una música De voz normal Bueno Tercera pelea Contra la muchacha Vamos a ver Si podemos ganar Viento de reis Me sacó 125 de una Eso No es Nada bueno Vamos a dejar A vivir un toque Piro más Sable A 1085 Sable eléctrico A Zidane Pero Zidane tenía El anillo de coral Eso debería haberlo absorbido Va Si es que no se lo Desequipé Sable eléctrico A Zidane A la mierda A la mierda Pero lo cagaron Matando mal Bueno primero Vamos a curar a Zidane Auch Está pegando Como una bestia Pero como una bestia Madre Esto no pinta nada bien Bueno Freya En trance Debería usarlo El trance Bueno yo me la juego Gente Vamos a usar El trance De Freya El trance De Freya Está bueno Porque se va arriba Y empieza a tirar lanzas Desde arriba Sin bajar Bueno a ver Que pinta ahora Ah hija de puta Estoy re descolocado Encima Con la vitalidad Muy descolocado Auch De nuevo Bueno Flaca Ya está Matame No le saca nada Encima Y tengo una sola cola De Fenix Chau Vive Uff Boludo Lo que saca Lo que saca Boludo No Terrible Una bestia Asesino Le pega Al que le pegue Lo va a matar Así que Sal pedo No tengo más cola de Fenix Tengo una ala de Fenix Pero Shock al baby Nah Ya está Los destrozó Y Freya No le saca nada Encima Si por lo menos Le sacase algo Bueno Así terminó Mi grupo Hechos mierda Muerte A los enemigos De Alexandria Guillotina Pará flaca Ya estamos muertos Pará de matarnos En el suelo No quiero ver más Por aquí La puta madre Viejo Mira el baby Está hecho pig No puede ser Boludo No ves No ves que Vuestra fuerza Jamás lograré vencerme Ya me di cuenta Hiciste mierda Espera Estoy en la general Alexandria ¿No es cierto? ¿Cuál es tu deber Como general Adime? ¿Acaso no es Proteger A Garnet? Quiero decir A la princesa Garnet ¿Acaso no ves Quien está desmayada En ese diván? No puede ser Dice La princesa Garnet Che No me lo pisen Al baby Viejo Veo que la reina Hablaba en serio La reina Planeaba dar muerte A su propia hija ¿Qué dices? Su majestad Jamás haría algo así Steiner Debemos enfrentar La verdad Ya no hay dudas En mi corazón Yo estaba equivocada No quisiera darle La razón a esta mujer Pero lo que dice Es cierto Steiner He cometido Un imperdonable error Para con el pueblo De Burmesia ¿Y recién me rompiste Toda la cabeza Para esta boludez? Yo no puedo creer Boludo Imperdonable ha sido Y jamás He de olvidarlo Pero ahora Esta niña Garnet necesita ayuda Freya Mucho es vuestro poder Veltrix ¿Podrías usarlo Para salvar a esta muchacha? No sé si servirá de algo Pero haré todo lo posible Princesa Os ofreceré Mi humilde ayuda Hay una teoría Una teoría Que tengo yo No es que la vi en internet Ni nada por el estilo Pero Que dice que Justamente Flatly Perdió la memoria A causa de una pelea Que tuvo con Matrix ¿No? Porque Nada En el primer flashback Que tenemos con Freya Que lo pueden ver En el anterior video Que habíamos hecho Digamos Flatly Le cuenta a Freya Que justamente Hay muchos Mucha Digamos Muchos guerreros poderosos Que se quería enfrentar Que esto que lo otro Y si mal no recuerdo Creo que la nombra a Matrix Y la pone como si fuese Digamos El objetivo máximo ¿No? De la aventura A la que iba a salir Digamos Medirse con los más poderosos Y Bueno Justamente la más poderosa Vendría a ser Matrix Entonces Bueno Nada La teoría dice eso ¿No? Y eso le agrega Mucho más A Digamos A la relación Entre Freya Y Matrix Es como Digamos La enemiga Máxima Que podría llegar A tener Freya O sea No solo destruyó Gourmesia Cleira Sino también Le robó Digamos A Flatly Por alguna Por así decirlo Pero bueno Son agregados Que le da Digamos Ese toque A los personajes No es fácil De quebrar Nuestros hechizos Pífate Ahí está Betrix Tratando de quebrar No sé Se ve que Garnet Estaba con un hechizo Meio raro De De sueño O algo Por más que lo intentes Es inútil Páfate Bueno Ahí está rompiendo El encantamiento Princesa ¿Lo sentís bien? Me duele la cabeza ¿Qué han hecho conmigo? Garnet Soy yo Zidane ¿Me reconoces? Garnet Princesa Amigos ¿Qué es este revuelo? La reina Brannet Estos forajidos Intentan secuestrar A la princesa Ajá ¿Ya le habéis Extraído Todos los espíritus De invocación? Todos pífate Todos páfate Entonces apresad A Garnet Y a la mazmorra Con ella Sí majestad Majestad Los ruego Que retires Esa orden Vaya Vaya Osais Revelaros Ante vuestra reina Majestad Mi deber es Proteger a la princesa Dejad ya De maltratarla Me ocuparé De esto Vosotros vivís pronto Yo no me muevo Aquí Tu es capacidad De enemigas A muerte Han pasado A ser aliadas Muy emotivo Muy emotivo Thompson Esta gentuza Ha logrado enfadarme A ellos Madre Bueno Se va a la mierda Reina Freya Quedas a cargo Dejadlo en mis manos Vamos Garnet Mira Steiner Fíjense Steiner Está pensando Que carajo hacer Princesa Se va a la mierda Y mire Un enemigo Llamado Mal Bernardo En vez de San Bernardo Mal Bernardo Bueno Estos enemigos Pueden ser muy molestos Con lo que Hay que tratar De hacer las cosas Lo más rápido posible Ahora tenemos Un momento de gloria De manejar La Beatrix Un rato Es un personaje Que está bastante bueno Saca bastante Físicamente Y tiene Bueno La habilidad De curación Tiene 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 magia blanca Es como Un caballero santo Digamos Uno de los Shops De Final Fantasy Pero no Que no se usa Mucho En la saga La verdad Que no sé Si anteriormente Digamos Me parece Que no No hubo Una aparición Anterior A Tactics A Final Fantasy Tactics Pero Bien podría ser Ahí el origen Del caballero santo Es uno De mis Shops Favoritos Es como Si fuese Un paladín Pero no No termina De ser un paladín Es diferente Y en ese juego Creo que lo tenía ¿Cómo se llamaba? Uno de los hermanos De Ramza Que es el protagonista Bueno No importa Ya me va a salir El nombre Estamos acá Con los pibes Ahora Vamos a volver A estar con Batrix Y Freya No, no me digas Que bajé Hoy Dios Hoy estoy a full Con esto De bajarme De las escaleras De los ascensores De pelear Peleas innecesarias Pero bueno Más tiempo Para acordarme Del nombre De este muchacho Es Salvat Creo que Ahí está Uno de los hermanos De Ramza Ese era un caballero Santo Me parece Bueno Nada Ahora vamos a tener Que pelear Con estos Malvernardors Y después Tenemos que Seguir bajando Fíjense que Con la lengua Nos duerme Bastante molesto Por eso Me voy a gastar Con el Vivi Piro Maya Para matarlo ¿Por qué tenía Malvernardors En el castillo La reina? ¿Son sus perros De caza? Bueno Subimos de nivel Vamos a tirar Una poción A Steiner Porque ya No quiero sorpresas Como había dicho Antes Vamos a subir Acá Ahí estamos Vamos a ir bajando Ahora en vez de Ir por la puerta Que habíamos llegado Tenemos que Seguir bajando Hasta el fondo Para usar El Gargant Zaz Magos Negros Mecachis Han llegado Antes Así que vamos A tener que Pelear con Estos tres Molestos Porque así De molesta Es la vida Vamos a ver Si lo podemos Matar rápido También Fíjense que Ahora no tenemos Más los espíritus De invocación Que teníamos Antes No hay nada En la lista Hasta las Pelotas .com .ar Y es lo más Vamos Tiene bastante Vitalidad Che Muéranse De una vez Ahí va Piro más Me tengo que fumar Un piro más En serio Dale Sigan Matalo Ahora no me acuerdo Si teníamos otra pelea Acá Me parece que no La parte complicada Es con Beatrix Y Freya Y veneno Y plomea médico Vamos a ir bajando Por acá Si tenías una más Bueno Esperá Antes de que Me aparezca Así Cornudo Vamos a curarnos Porque la verdad Que Vamos a usar Garnet Para curar A todos Y vamos a chumear A ver Creo que Garnet No sé si tiene Algo más Para Aprender acá Tres picos Antisueño Sale Mitrilo Capagodón Lázaro Y el yamba Perfecto Si Garnet Estás perfecto Vos también Vos este dinero Estás aprendiendo Un carajo De nada El Bibi Estamos bien También Bueno Vamos a pelear Vamos 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 Que nos Vamos Los números A veces son Re random En este juego Es como que Podés pegar un golpe Y sacar Como normal 400 Y en la próxima pelea Pegás un golpe Y sacás 200 Es así de random El juego Bien 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 Steiner Sacando 700 Y pico Pero es Zidane Saca re poco En comparación Y eso que no tiene Un arma tan chota Chota Bien Seguimos bajando Un poquito más Y acá vamos a tener Una escena Donde Steiner Se va a venir Cada vez más lento Teniente Teniente No hay tiempo Que perder Estaré haciendo Lo correcto Que diablos Está diciendo Teiner Beatrix Se ha enfrentado A la reina A quien había jurado Fidelidad eterna Freya Por proteger A la princesa Lucho Contra Lucha Junto a la asesina De sus compatriotas La reina Encolerizada Tratará de quitarles La vida Están en peligro ¿Por qué tienen que hablar así? Zidane Quiero pedirte algo No des tantos rodeos Tío Huye de Alexandria Con la princesa Y llévala Con el profesor Toto ¿Quieres? Él sabrá qué hacer Para que la paz Vuelva a Alexandria De acuerdo Cadete Haré de mi parte Lo mejor que pueda Mel Bibi Yo te ayudaré Zidane Bibi Confío en vosotros Adiós Princesa Steiner Amigos ¿Cuánto estás haciendo Por mí? Sí Garnet Por ti Por Alexandria Y por todos nosotros Juntos podemos lograrlo ¿Quieres ser libre Y no es así? Ánimo Pero es que yo Bueno No hay tiempo Para estar dudando Ahora tenemos que pelear Una pelea Sin El personaje Que más sacaba Me cago en todo Pero bueno Tengo al Bibi Que Por ahí mete algún Alguno piola Con Piro más Y A ver A ver Bibi Agarré Y la podría poner Adelante También Bueno Metió 600 y pico El Bibi Que se yo Bien ahí ¿Ves? 308 Sacó Ahora Zidane Capaz que es porque Subió de nivel Capaz que le aumenta La fuerza un poquito Pero Vamos rápido Bueno Ahí se van los pibes Ahora volvemos Ahora volvemos acá Con Freya Y Beatrix Y no puedo entrar al menú Me cago en todo Tengo que superar esto Y No sé si ya llega a Steiner A ver Vamos a utilizar Alguna que otra habilidad Entonces de Beatrix Acá El tema con las habilidades De Beatrix Es que consumen mucho Mucho poder mágico Magia Santa Lázaro Cura Muti Sanctu Vamos a usar Sanctu Por el amor Al arte Si señor Vamos a usar Sanctu Se pudrió El rancho Gente Como me gusta esa animación 2900 y algo Perfecto Tranquilo Tranquilo lo tuyo Es impresionante También lo que le sacan Eso seguro Ir a Santa Acá tenemos Sable eléctrico Shock Devastación Que son las habilidades Que ella nos hizo Contra nosotros En la pelea En las peleas comunes Después Más adelante Steiner puede aprender Algunas habilidades Guillotina y devastación Y shock Y sable eléctrico No Creo que todas Sable eléctrico No Me acuerdo Pero creo que sí O no No sé Pero creo que todas Shock Por ejemplo Es la que más usas Después Si vas a jugar Con Steiner Muy bien Es un duro trance No debemos Bajar la guardia Ahí viene Steiner Baitrix Freya Steiner La vuelta Está hecho mierda Steiner Comandante Del batallón Pluto presente Permitidme unir Mi humilde acero Al vuestro Menos palabras Y más lucha Caballero Muy bien Este grupo Me gusta Este grupo Me gusta A ver Vamos a usar Entonces Bueno Debo Estación 600 y pico Bueno Si Los deja Digamos Moribundos Por así decirlo Steiner Pegó un golpe Y ya lo mató Y Freya Pegó un golpe Y ya lo mató Si Lo deja Como Con un par De puntos De vida Como nos dejaban Nosotros Anticonfusión Bien ahí Y ahora creo Que tengo que bajar Con los pibes Si Bajo con los pibes Vamos al gargán Primero pasamos Por acá Nos van a encerrar Maldición Una trampa Vamos a volver Nos van a encerrar Son tonizón Que mecanismo tan útil Tu lo has dicho Pafate Sois unos cobardes Cierra la boca Es nuestro estilo Esta vez Nos saldrías Con la vuestra Dice Marcus Y ahí está Blanque volvió Zidane Estoy de vuelta Bueno Ahora nos van a mostrar Como le da La aguja de platino Marcus Va Ya se la dio Para el carro Que el esqueleto Aún no me hace caso Eso es porque Estaba hecho piedra Y ahora ya no Entonces Se tiene que volver A acostumbrar ¿No? Y aparte Porque no entiende Nada O sea Recién volvió Y Neil No le puso No le dijo nada Marcus Vamos a Alexandria He venido corriendo Desde aquel bosque Al saber que estabas En apuros Blanc Tú sí que eres Un buen compañero La parada del Gargan Está ahí cerca Zidane Blanc Marcus Nos agradecerás Después Ahora escapar rápido Viene alguien Te debo otra Blanc Rápido En marcha Bueno De modo que vosotros Habéis llegado por aquí ¿Qué te pasa Garnet? Te comprendo Lo has pasado muy mal Viene algo Ahí viene el Gargan ¿Este es el Gargan? ¿Subiremos en esto? Sí, rápido No hay tiempo Para pensar Garnet Ya no sé qué hacer Lo pensarás después ¿Por qué crees Que se han quedado Los demás? Porque han decidido Que debían luchar aquí Beatrix Freya Marcus Blanc Incluso Steiner Tienes que respetar Su decisión ¿Cuál es tu deber Ahora Garnet? Bien Gracias Bien Uh, se va a la mierda Ahí está Oye, ¿a dónde vamos? Iremos a Treno Y allí pensaremos Qué hacer Bueno, acá tenemos Que pelear Con la Arvalida X Esta cedilla De peleas No tiene fin No, mentira Termina acá Con el boss ¿Será enemigo El Gargan? Cuidado No es el mismo De la otra vez Dice Garnet Como si nosotros Supiésemos Quién carajo Era el de la otra vez Digamos Nosotros los jugadores Si sabemos Pero Si Danny Vivi no Es como que rompió La cuarta pared Pero bueno Bueno Eh A ver Vamos a tirarle Rayos X Porque creo que había Un palo para Vivi Acá O me estaré equivocando Vamos a ver Un bastón de roble Sí Ok Es lo más importante Que deberíamos estar robando Y lo cual va a ser Ultra mega complicado De robar Porque esto es así Electro más Al Vivi A todos los personajes Pero tenemos a Garnet Por suerte Para currarnos Vamos a acumular con el Vivi Que vamos a estar usando Una magia aunque sea Porque creo que nos ponen Mudez La realidad Cuando usemos magia Nos va a tirar algo Para Mudezernos Una cola Porque claro Tiene Dos Tres objetos El más choto Ese es el que tiene que robar ¿No? Una cola de Fenix Robaste Un plato Sos el peor El Vivi Tiene poco PM Le tenia que tirar un Eter Bueno 880 No esta mal No has podido robar nada Porque obviamente No podiste robar nada Bueno Después de Vaya a ser Cuantos intentos He podido robar El bastón de roble Es impresionante Como este juego Se pone Mirá No quiero decir Una mala palabra ¿No? Pero Se pone en puto Y no te deja robar nada Literalmente Fíjense que Garnet Bueno Quedó media mal Ahí Pero Nada Robé los tres objetos Que tenía el jefe Pero A veces pasa que Que por ejemplo Robás el primero Robás Digamos Lo peor Que tiene el jefe Robás lo segundo Peor Digamos Y el Que vos querías robar Que era el que más valía Ese No te lo deja robar No No te lo deja robar No te lo deja robar No te lo deja robar Y tenés que intentar No sé cuantas veces Por eso a veces Es mejor reiniciar la pelea Para ver si podés robarlo Digamos Lo mejor al principio Y ya te Te quedás tranquilo Pero si no Es tratar de aguantar Hasta robarlo Y nada No solo te consume tiempo Sino también paciencia ¿No? Pero bueno Ya está gente Ya lo Lo pude lograr Dios Bueno Vamos Corre No lo regañes El pobre bicho Está muerto de miedo Parece que Está ganando velocidad ¿Viste? Me ha hecho caso Y se hacía No Zidane Mira Y bueno La rivalidad X Que nos está siguiendo Aparentemente Nos persigue Si seguimos así No podremos bajar En treno Bueno Acá está treno Hay un bicho Buri Dos bichos Buri Y ahí venimos nosotros A toda velocidad Aparentemente Con la rivalidad X Que nos sigue Creo que ya Hemos pasado de largo Maldición A esta velocidad Ni pensar en bajar Zidane Mira adelante ¿Qué? Me cachis Se termina la vía Bueno Ahí sí te muestra Que va rapidísimo Verga Nos caemos Agarrados Una salida Muy bien Madre Acá tenemos una reminescencia No Majestad Suena Jester's of the moon La canción de Tony Son Tony Son Tiene una fucking canción Yo no puedo creerlo Sal del medio Páfate Déjanos pasar Pífate La reina Brané No quiere saber Nada de vosotros Decidme De qué se trata ¿Qué queréis? Como mueven la cabecita Ha llegado la gente Que esperábamos Pífate ¿Podemos hacerle pasar Páfate? Ahora le pregunto No mováis de aquí Majestad Entendido Está re caliente La reina Decidles que vengan Pero vosotros No hace falta Que volváis ¿Pero por qué? Pífate La reina Brané Está enojada Porque le han robado El colgante real No quiere veros Ni en pintura Y ahora Llamada a los visitantes ¿Qué vamos a hacer? Páfate Sin un amo Que nos protegiera Estaríamos perdidos Pífate De momento Llamemos A los recién llegados Inútiles Vaya Qué vista Más bonita Ahí viene Lani Mujer prepotente ¿Qué haces? Déjame pasar La reina Brané Me espera ¿Quién te crees Que eres? Está bien Pero modera Tu lenguaje Delante de la reina ¿Cómo te atreves? ¿Tienes ideas De quién soy? Soy Lani La cazadora Ninguna De mis presas Ha escapado Con vida Le mostró El hacha Qué carajo Ahí está Y ahí Del otro lado Viene Amarant Re loco Majeta Es un placer No dijo nada Amarant La miró mal Y ya dejó pasar Vaya Qué cara De pocos amigos Veo que No os han enseñado Modales Permitidme las a día Pero apuesto Que no me habéis Llamado Por mis buenos modales Bueno Lani Es una casa Recompensas Que habíamos Yo les había comentado En el anterior video Por ejemplo Que había escrito En el hotel Del Inblum ¿Sí? En la voz del cliente Había escrito ella Lani Pero bueno Nada Un detalle Y el otro es Amarant Que vimos el cartel Que se busca En Treno Por cien mil guiles Creo que era Tenías que hacer Dos cosas Recuperar el colgante Real que la princesa Garnet llevaba Cuando desapareció Del castillo Y eliminar Al mago negro Que la acompaña Se parece a ese Que está ahí Qué diablos Dice Amarant No son humanos Son golems Sin corazón Hay uno defectuoso Que anda suelto Y no puedo permitir Que caiga En manos enemigas No sé Qué ocurrió En el castillo Pero si la princesa Se resiste Qué debemos hacer Va Haced lo que sea necesario Para recuperar El colgante Entonces con mi arma Resolveré El asunto En un seantiamén Y sin ayuda De este Hombretón Le volví a mostrar El hacha Con vuestro permiso He oído Que la princesa Viaja con un tipo Con cola ¿Es cierto? Ese mono Insolente Si también Acabáis con él Os recompensaré Perfecto Acabaré con él Y de paso Cumpliré tu encargo Ni se presenta Amarant Se va a la mierda Majestad Vuestra flota Está a punto De llegar Y el Red Rose Está preparado Para entrar En combate Por fin Ha llegado La hora Saldremos En seguida Bueno Y se ríe Risa malvada Bueno gente Se nos presenta acá Pinnacle Rugs Que es Sin duda Otro de mis lugares Favoritos De este juego Y de la saga A pesar de no ser Quizás muy Principal en sí Es como que Nada Tiene cierto Encanto Para mí Bueno Garnet Ay Vivi Hemos tenido suerte ¿Dónde estamos? Este lugar Se llama Pinnacle Rugs Está cerca De Limblum Pinnacle Rugs Limblum Tan lejos Nos ha traído El Gargán ¿Cómo estará Freya Y Steiner Y Beatrix ¿Dónde está Zidane? Ha ido a explorar Los alrededores Garnet Ya estás despierta Y el Bid Se agarra el sombrero ¿Estás bien? ¿Pero y los demás? No sé Estamos tan lejos Pero seguro Que los de Tantalus Desechan un capote No te preocupes Apuesto A que Ya han escapado Y nos están buscando En treno Y si pedimos Un barco volador En Limblum Desde la puerta del sur Llegaríamos a treno Enseguida Es verdad Y aparece un viejo Flotando de la nada Amigo o enemigo Eso depende de vosotros Soy Lamu O Ramu ¿No? Sería Pero bueno Ese nombre me suena Leí vuestro nombre En un libro Sobre magia De invocación Que hay en el castillo Soy Lamu El señor de los rayos ¿Verdad? ¿Ya sabés que Cleira Fue arrasada Por uno de vuestros Espíritus de invocación? Los espíritus Obedecen La voluntad De quien los llama Un invocador Cegado por la codicia Solo puede causar Catástrofes ¿Pero cómo puede ser Que mi madre Yo no sabía Lo que planeaba Por eso no pude Hacer nada Para detenerla No es culpa tuya Garnet Los demás lo saben Y por eso Se han quedado Luchar por ti ¿Por mí? Es cierto Vos no habéis Hecho nada malo Pero quiero preguntaros Algo ¿Qué vais a hacer ahora? Si fuera más fuerte Si supiera usar La magia de invocación Os lo ruego Prestadme Vuestro poder ¿Queréis repetir El error De vuestra madre? Temía La magia de invocación Pero ya no voy a huir más Bueno Y ahí aparece Ramú De verdad Cuando perdí a mi antiguo señor Empecé a errar por el mundo Ha pasado mucho tiempo Tendréis que probar Que sois digna De ser mi nueva dama Hay cinco Lamús O Ramús Escondidos En este bosque De agua y rocas Cada uno Tiene un fragmento Del cuento De los intrépidos Tenéis que reunir Los cinco fragmentos Y armar el cuento Si lo hacéis Satifactoriamente Os concederé Vuestro deseo Lo siento En un momento Que teníamos tanta prisa Está bien Garnet Te ayudaremos Zidane Vivi Gracias Bueno de esto Esto gente Hay todo un video En el canal Sobre el cuento De los intrépidos Lo pueden chequear Si tienen Alguna curiosidad Está muy bueno El análisis Es bastante Digamos profundo Esta parte Es algo Algo que me encanta De este juego Que siempre me Digamos Me inspiró No solo A pensar Un montón de cosas Sino también A escribir Uno a veces Trata de De por ahí Buscar cierta Inspiración A la hora De escribir Algún análisis O algo O alguna idea Y A veces La inspiración Viene de lugares Que uno no Por ahí no espera Y Y por ahí No tiene tanto Que ver con algo Pero uno después Empieza a escarbar Empieza a pensar En una cosa Después de esa cosa Salta otra Y después te nace otra Y así vas escribiendo Y vas Digamos tratando De hilar La idea Y bueno Los resultados Son los En parte Los análisis Y reseñas Que pueden ver En el canal Y nada Este lugar Es parte De esa Inspiración Y obviamente El cuento De los Intrépidos A grandes rasgos Es una referencia A Final Fantasy 2 Donde hay algunos eventos Que pasan No tal cual El cuento Pero si muy parecidos Los personajes Son más o menos Los mismos Los nombres Creo que son Exactamente los mismos Así que Nada Viene por ese lado La cosa Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo acá Y la próxima Vamos a Seguir con 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 este Playthrough Y vamos a Resolver acá El acertijo Del cuento De los intrépidos Vamos a charlar Un poco acerca Del cuento Obviamente Que voy a dejar De lado Algunas cuestiones Que están en el análisis Para que vayan A ver directamente El video Que reitero Es muy bueno Digamos que No digo que te deja Una enseñanza Pero está muy bueno Para pensar en otras cosas Que quizá Habitualmente No pensamos Son momentos De reflexión Como quien dice Y que Para eso Mayoritariamente Está el canal Yo creo que Además de informar Sobre Sobre Por ahí Shimeami Tensei Más que nada Persona Sobre cosas Que por ahí No hay Contenido En internet Me parece Que el canal A lo que apunta Es justamente A hacer Una reflexión A tomarnos Un momento De esperar 5 o 10 minutos Y empezar A pensar En cosas Que también Pasan cotidianamente Y que pasan En nuestras vidas Que pasaron En el pasado Que van a pasar En el futuro Y también Ayudarnos A por ahí Resolver No digo Problemas Porque no sé Cada uno Le dará El valor Que quiera A sus Asuntos Si quieren Llamarlo Un problema Si no Etcétera Pero Por lo menos A buscar Diferentes Caminos Para Nada Para seguir Adelante Como quien dice Pero bueno No quiero aburrirlos Más Los voy a dejar Acá Voy a guardar Obviamente Y la próxima Vamos a seguir Con más De este Lore Playtruck De Final Fantasy 9 Donde Seguimos Explicando Todo lo que Tiene que ver Con el Lore De este Juego Que tiene Mucho Mucho Para explicar Así que nada Gente Los veo La próxima Y mucha Suerte A todos Los Tiene que ver Tiene que ver